Ahora vamos a cambiar un poquito más de tercio, queremos daros unas perspectivas un poco diferentes de lo que se está trabajando y de lo que podemos estudiar dentro de los espacios naturales y desde luego creo que todos estamos familiarizados con las hormigas. Aquí tenemos a Jota, José Manuel Vidal, que podéis llamarle Jota. Jota es estudiante predoctoral, investigador predoctoral, está haciendo la tesis en la Estación Biológica de Doñana y nos va a dar una visión completamente diferente de este mundo de las hormigas. Jota es, desde luego es un experto, me pasa un poco como lo que os presentaba ayer con Curro. Con Jota es muy común, durante mucho tiempo hemos estado compartiendo laboratorio muchas veces y era difícil verle separarse de la lupa porque realmente es un apasionado de estos organismos y eso lo vais a ver. En este sentido, pues bueno, creo que tenemos un lujo contigo aquí y felicitarte y agradecerte que estés. Y por favor. Antes de nada, me gusta siempre empezar con una diapositiva porque con esta diapositiva lo que hago es recordar a la gente que me conoce, que aquí son pocos, por no decir casi nadie, exceptuando Jordi y Josué, y avisar a la gente que no me conoce, es decir, todos vosotros, que aquí hay una letra que está descolocada. Esa letra que está descolocada resulta que es la letra que sustenta los pilares de mi acento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que me voy a pegar dos horas ceceando, porque soy de Sanluca de Barrameda, de Cádiz, y es mi acento, a veces se me escapará una S para que me entendáis un poquito más, pero que os acostumbréis. Yo lo digo desde ya para que sepáis a qué os tenéis que agarrar, ¿vale? Si tenéis algún tipo de duda, cualquier cuestión, pues sin ningún problema podéis consultar. De hecho, casi que lo prefiero, así se hace más dinámico, ¿vale? Y recuerdo, que me ha dicho el compañero, que para que esa duda la pueda escuchar todo el mundo, pues que levantéis primero la mano para que se pueda acercar el micrófono y podáis preguntar la duda y todo el mundo pueda escucharla, ¿vale? Una vez dicho esto, vamos a entrar en el meollo del asunto. Antes de nada, he estructurado esta conferencia en tres bloques fundamentales. Un primer bloque que se llama MIRMECO-diversidad. Primera palabrota que acabo de lanzar, que ya lo explicaré bien. Pero en ese bloque vamos a contestar preguntas fundamentales, el cómo, el por qué, el qué, y otras preguntas más, ¿vale? Del mundo de las hormigas, obviamente. Un segundo bloque que se llama Biología. Ahí, en ese bloque, voy a intentar explicaros un poco cómo es el día a día en la vida de una hormiga, ¿vale? Ahí vamos a ver el ciclo biológico de una hormiga. Ahí vamos también a estudiar, pues, cómo se comunican las hormigas. Un tema súper importante e interesantísimo. Y en un último bloque, llamado Material y Métodos, vamos a ver todas esas herramientas que utilizamos aquellas personas que estudiamos las hormigas. Y vamos a intentar también, pues, ver cómo podemos adaptar esas herramientas para vosotros que las utilicéis como herramientas valga la redundancia a la hora de trabajar, ¿no? Esos tres bloques van a tener un contexto, digamos, teórico, que yo le llamo la chapa, la chapa teórica, que voy a tener que dar. Pero siempre voy a intentar dar ejemplos que sean muy visuales de algunas especies de hormigas que son impresionantes, o mejor dicho, formidables. Ya veréis por qué utilizo esta palabra. Y siempre que sea posible voy a intentar también utilizar herramientas prácticas para que cuando volváis a casa volváis con los bolsillos llenos, ¿vale? Y no solamente con una chapa teórica en la cabeza, sino con algo práctico que podáis luego emplear. Una vez dicho esto, primero lo que. Mirmeco, diversidad, ¿por qué? ¿Qué? ¿Cuántas? ¿Cómo? Y otras preguntas fundamentales. Y vamos a empezar con lo que podría ser el final de esta charla. Pero he querido ponerla al principio porque me gustaría al principio resaltar esa importancia que tienen, ¿no? estos animales. ¿Por qué son las hormigas importantes? Hay muchísimos estudios, muchísimos estudios, que colocan a las hormigas como indicadores de la salud de los ecosistemas, ¿vale? Y es que, nada más en la región mediterránea, por poner un ejemplo, las hormigas tienen un montón de relaciones mutualistas, antagonistas, con plantas, con otros animales. Todos conocemos aquellas hormigas que se alimentan de semillas. Las hormigas que son granívoras y se alimentan de semillas. Las hormigas, plantas, hormigas, pero es que esas semillas no todas son devoradas por las hormigas, por decirlo de alguna manera. Esas semillas también, a veces, pues las hormigas se las olvidan y dejan las semillas en el camino o en el mismo hormiguero, de manera que también ayudan a la dispersión de las semillas, ¿no? Y también son depredadas por otros animales. Hay un espectro taxonómico de animales que se alimentan de hormigas. Desde, por ejemplo, las arañas y otros invertebrados que son depredadores, a osos, los osos hormigueros, estáis pensando ahora, y los osos que no son hormigueros también. Vertebrados como osos, pero es que también aves insectívoras, anfibios, los sapos y los sapos, por supuesto, les gustan muchísimo las hormigas. Incluso hay reptiles como la culebrilla ciega, no sé si la conocéis, que su dieta está compuesta principalmente por hormigas. Estamos hablando de una especie de serpiente muy rara con aspectos de lombrí que casi exclusivamente come hormigas, ¿no? Para que veáis que, bueno, están ahí dentro de la cadena trófica formando un eslabón clave. Y, bueno, otras muchísimas relaciones. Como todo el mundo cree que fuimos los descubridores de la ganadería, pues yo estoy aquí para recordaros que nosotros no descubrimos la ganadería para nada. Ya las hormigas practicaban de la ganadería mucho tiempo. Y es que hay hormigas que guardan relaciones con otros invertebrados, como son los pulgones, los bichillos esos verdes que lo veis en la rosa de vuestros jardines y todo eso. Pues las hormigas, hay hormigas, especies, géneros, que guardan relaciones con esos bichillos y que extraen de esos bichillos una especie de sustancia azúcar a que a ellas las vuelven locas, que digamos que es como la leche para nosotros. Entonces, estas hormiguitas ordeñan los pulgones, ¿vale? Y aparte los protege de posibles depredadores, como pueden ser las moscas serpientes, las mariquitas, con lo bonitas que son, pues no veas la caña que le meten a los pulgones. Incluso cuando la planta ha dejado ya, digamos, de dar lo que el pulgón necesita, las hormigas transportan los pulgones a otra planta. ¡Eso es ganadería! A mí dejarme de rollo, eso es ganadería en estado puro. O sea que nosotros no inventamos nada, ¿vale? Bien, yo creo que no hace falta decir que son importantes, ¿no? Hay muchísimas cosas más que hacen, ¿vale? Pero bueno, esto un poco recogiendo lo que he visto más interesante y de lo que tenía yo fotos también. Bueno, por lo tanto, son organismos importantes en el ecosistema, muy importantes, ¿no? Como he dicho anteriormente, muchos estudios hablan de que las hormigas son muy buenos bioindicadores, ¿no? Son buenos indicadores de la salud del ecosistema. Y es porque guardan una serie de características que lo hacen muy buenos para eso. Como, por ejemplo, esa importancia funcional en el ecosistema de la que hemos estado hablando, la gran abundancia, riqueza y diversidad, que son sensibles a los cambios ambientales, de un fácil muestreo, separación y determinación. Bueno, fácil. Buena interpretación de los cambios observados. Y todo esto hace que sean muy buenas bioindicadoras, ¿no? Y de eso va también un poquito mi tesis, ¿no? Bueno, en mi tesis doctoral lo que yo estoy haciendo básicamente es, así a grandes rasgos, es difícil resumir a grandes rasgos una tesis de cuatro años y pico, pero básicamente lo que hago es estudiar el efecto que tienen los incendios forestales sobre las comunidades de hormigas y de otros artrópodos como arañas y abejas, ¿no? Utilizando las hormigas como indicadores de la salud de los ecosistemas. Pero como dice el libro de la historia interminable, esto es otra historia que debe ser contada en otra ocasión. No he venido a hablar de mi tesis doctoral, obviamente. He venido a hablar de hormigas. Pero para eso vamos a introducir primero algunos conceptos. Y ya se me está cecando la boca, por lo tanto voy a hacer la primera pregunta, que es una pregunta muy fácil, ¿eh? Una pregunta de infantil primaria. ¿Qué es la mirmecología? Venga, una valiente. Digo una valiente porque soy mayoritaria, porque estoy viendo tres hombres contados y he perdido a dos de ellos, de hecho, ya. Ahí veo uno. Ahí veo uno. ¿Algún valiente? Venga, el caballero, ¿sabe lo que es la mirmecología? Imagino que es el estudio de la ciencia que estudia las hormigas. Efectivamente. La mirmecología, obviamente, es la ciencia que estudia las hormigas. Por lo tanto, el mirmecólogo es aquel que utiliza las hormigas como herramienta para hacer ciencia. Ojo, no confundir mirmecólogo con mirmecoloco o mirmecoaficionado. Son cosas diferentes. El mirmecólogo trabaja de eso. El mirmecoaficionado puede o no ser mirmecólogo. Lo que pasa es que es un flipado de las hormigas. Es un apasionado de ese mundo. Entonces, al final de esta charla, ustedes ya me diréis si yo, aparte de mirmecólogo, soy mirmecoloco o no. Eso es otra cosa, ¿vale? Pero saber diferenciar esos dos conceptos. Y vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta puede parecer bastante estúpida, ¿no? Pero os puedo asegurar que no es ninguna pregunta tonta, ¿eh? ¿Qué es una hormiga? Y me gustaría que me contestarais a esa pregunta. ¿Qué es una hormiga? ¿Me dejáis? Anda por aquí. ¿Sí, no? Así voy viendo yo un poco. Un insecto, dice por aquí, la compañera. Un insecto. ¿Alguien da más? Un insecto trabajador. Artrópodo. Buena, buena, esa es clave, ¿eh? Un artrópodo, insecto trabajador, artrópodo. Gregar, por aquí. Social. Uf, palabras. Me pongo fecho de punta. Eso es clave. Más, más cosas. Más cosas. Por ahí. ¿Qué pasa? Que han dicho todo, ¿ya? Insecto, social, gregario, trabajador, artrópodo. Bueno. Uy, 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 uy. Tú sabes mucho, ¿eh? Ya has dicho dos cosas. Y te acercas mucho. Bueno, pues más o menos, más o menos, creo que habéis dado en la tecla. ¿Las hormigas son plantas o qué son? Vale, pues ¿sabéis qué? Esa pregunta, o sea, eso no lo tiene claro todo el mundo, ¿vale? Fijaos aquí. Sé que no se aprecia muy bien desde lejos porque antes me estaba dando cuenta. Parece que distorsiona un poco la imagen, ¿no? Pero de aquí, ¿qué no es una hormiga? Echale un vistacillo a la imagen. La señora dice esta, ¿verdad? La lava. La señora dice la lava. ¿Alguien dice algo más? ¿Alguna valiente o algún valiente? El caballero dice son todas hormigas. Y el caballero cuyo nombre es Ángel. Voy a aprender el nombre de los hombres porque es que son míos y menos. Ángel dice que son todas hormigas, ¿vale? Ángel y la compañera. ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Alguien dice por ahí que he escuchado que la barrera del todo, que es esto? No. Dímelo usted. No puede ser porque para otro lado tiene que tener otras, ¿no? Tranquilo, que yo estoy aquí para resolver vuestras dudas. No os preocupéis, que veo una cara de preocupación. De aquí solo hay una hormiga. Y justamente la que tiene alas. ¿Y por qué es otra? Porque esta de aquí es una araña mirmecófila. Está imitando a una hormiga. Ha visto cuatro patas y por el otro lado tenía otras cuatro. Ocho patas, una araña. Esta es otra araña mirmecófila, pero todavía más chula. Porque encima de esta araña mirmecófila, el primer par de patas lo utiliza como si fueran las antenas de las hormigas. Para imitarlas todavía mejor. Lo de aquí le llaman hormiga terciopelo, pero no es una hormiga. Es una avispa de la familia Mutilidae. Una avispa que no tiene alas. Y le llaman terciopelo porque está llena de unos pelitos de colores preciosos la avispa. Y esto de aquí lo he puesto justamente con alas para crear confusión. Porque los sexuados de las hormigas, los reyes y las reinas, por lo general tienen alas. Y esto es clave también para conocer que es una hormiga. ¿Por qué? Ahora voy a empezar a sortar palabrotas, que da gusto, ¿vale? Palabrotas de las que se pueden decir. Palabrotas taxonómicas. Pero voy a explicar el porqué de cada cosa para que lo entendáis bien. Y es que las hormigas son animales. Reino, animales. ¿Y por qué digo esto? Porque la última vez que hablé con una compañera mía de derecho me dijo, Jota, me encantan los animales. Jota, ¿a ti no te encantan los animales? A ti te encantan las hormigas. Y digo, ¿y las hormigas que son hijas? Y dice, las hormigas son insectos, no animales. No, no, las hormigas pertenecen al reino animalia, son animales, ¿vale? Y dentro de los animales pertenecen al filo artrópoda, como dijeron por ahí, artro, articulado, poda, pie. Artrópodos. Dentro, su filo hexápoda, hexa, seis, poda, pies. Y vamos a saltarnos todas estas palabrotas hasta llegar aquí. Y orden, imenópteras, imen membranoso, translúcido, tera, alas. ¡Ostras, pero si las hormigas que yo veo ya no tienen alas! ¡Eh, cuidado! Su orden apócrito. Y esto hace alusión a la cinturita típica de la avispa, que tienen también las hormigas, y que mira por dónde tienen también las abejas. Dentro de su orden apócrito, infraorden aculeata. Eso hace referencia a la guicón, que como veremos más adelante, es una joyita. Ya veréis por qué. Superfamilia Vespoidea. Y ahí va la siguiente pregunta. ¿A qué os recuerda Vespoidea? Avispa, dicen por aquí. Avispa, Vespoidea, Avispa. ¿Por qué? Superfamilia Vespoidea. Porque hormigas, avispas y abejas son primas. Vamos a decirlos así. Son primas. Estos tres grupos taxonómicos tienen ancestros comunes. Lo que pasa es que a lo largo de la evolución han dado diferentes grupos. ¿Vale? Pero son todas primas hermanas. Me voy a permitir esa expresión. Y, por supuesto, a la familia Formicidae, que es la familia que a nosotros nos ha traído aquí hoy. Bueno, a mí me ha traído aquí. Vale. ¿Cuántas hormigas conoce? Pregunta del millón. ¿Cuántas hormigas conoce? Pero, a ver, no a todo el mundo a la vez, sino decirme, un valiente, ¿cuántas hormigas conoce? Yo utilizo la deudocracia. También. ¿La mujer que está hablando ahora mismo? Nuria. Nuria, ¿cuántas hormigas conoce? Dos. Nuria conoce dos. ¿Me podría describir las dos hormigas que conoce? Muy buena respuesta. La roja y la negra. ¿Alguien da más que Nuria? ¿Las? Las de alas, dice por aquí esta señora. Y las milimétricas las que tiene en la cocina, que está al lado de la miel y del azúcar. Es que normalmente cuando haces esta pregunta, la persona dice, pues mira, está la chiquitita rubia que tiene una con unas cabecitas más grandes y otra con unas cabecitas más chicas, que me la encuentro de tal hervidez. La chiquitita milimétrica, que no hace en fila, no hace en fila, pero me la encuentro al lado de la miel, al lado del azúcar. Luego está la que me encuentro en el campo, que hace unos carriles muy grandes, muy grandes, muy grandes, con las cabezas rojas grandes, que lleva la semillita, y a veces, en determinada época del año, tienen alas. Llevan tres. Pues digo yo que los que tengáis casas con jardín, pues fácilmente cuatro o cinco especies de hormigas podéis tener en la casa. Fácilmente cuatro o cinco especies de hormigas podéis tener en la casa. Pero ¿cuántas especies de hormigas creéis que existen en el mundo? Un número, decidme, un bingo, vamos. Cuatro mil dicen por aquí. ¿Alguien da menos? ¿Más? Veinte mil dicen por ahí. Cuatro mil, veinte mil. Diez mil. El caballero es el que más se ha acercado. De momento hay trece mil, bueno, más de trece mil especies determinadas de hormigas en el mundo. Pero dicen los expertos que al menos existen unas mil especies más que aún quedan por determinar. ¿Vale? Son aproximaciones. La mayoría de las especies se concentran en las zonas tropicales, donde hay más riqueza de especies en las zonas tropicales, donde en pocas hectáreas podemos encontrar 500 especies de hormigas, que es casi lo que tenemos en toda Europa, ¿sabes? Flipante, ¿eh? En pocas hectáreas, casi lo que tenemos en toda Europa, que son 480 especies. Y en la península ibérica, ¿cuántas especies creéis que hay? 80, dice por ahí. ¿Alguien da más? 400. Caballero, tiene muy buen ojo. Muy buen ojo. O ha estudiado antes de venir a mi clase. Lo cual ha hecho trampa. O ha colgado la presentación antes de tiempo. Por lo tanto, sí, sí, sí. Nos acercamos a las 300 especies de hormigas, que es un montón, es mucho más que la roja y la negra. ¿Vale? Que decía la señora. Madre mía, las hormigas se han distribuido por todos los continentes del mundo. Como decía... ¿Perdona? Elmi. Como decía Elmi. Exceptuando la Antártida, es el único sitio donde no han llegado. Hace demasiado frío para ellas allí. Fijaos que esa gran riqueza de hormigas va a acompañar de una gran diversidad de formas. Hay hormigas para colores, como dicen por aquí. ¿Vale? Hay hormigas, fijaos, esto es una pequeña representación de la cantidad de hormigas que hay presentes, de la cantidad de formas de cabezas de hormigas presentes. En este poste se recogen las cabezas de algunos de los géneros de hormigas presentes en la península ibérica. Y hay algunas que tienen la cabeza chiquitilla, redondeada, otras tienen la cabeza supercuadrada como esta. Esta es la que llevan las semillas, la mesor, con la cabeza cuadrada. Hay hormigas incluso que tienen la cabeza piramidal. Fijaos, de hecho el género se llama pirámica. Tiene una cabeza en forma de triángulo. Igual que la cabeza podríamos hablar de los ojos. Hay hormigas con ojos muy pequeñitos, con ojos muy grandes compuestos, con ojos en forma de habichuela y muy cerca de las inserciones mandibulares. Impresionante la cantidad de formas que hay de hormigas. Y para mí es un pecado capital el hablar de formas de hormigas y no hacer un pequeño pasado por un vestidario formícido. A mí es que esto me encanta. Esto no son hormigas ya, esto es lo que viene después. Estamos hablando, bueno, cuando pensamos en vestidario y en formícido, dos palabras que al meter en un saquito y hacer así, lo primero que pensáis es la marabunta. DEM, o para los no tan jóvenes, el imperio de las hormigas. Las hormigas llevando los trozos de dedo de la gente, unos pedazos de mandíbula. Luego también, claro, es la película exagerando también el tamaño. Y digo yo, esto es una cuña que yo meto a modo personal, y es que el ser humano no es creador, es creativo. Es decir, no creamos algo a partir de la nada. Creamos siempre a partir de materiales persistentes. Entonces, si somos capaces de crear películas con esa imaginación, será porque lo mismo en la naturaleza hay cositas parecidas, ¿no? Y es no el motivo de esta charla. Para eso tendrías que invitarme a otra charla. Pero hay hormigas que son así, ¿eh? De verdad. Bueno, la cosa es que vamos a citar dos y yo le daría la medalla de plata a esta, porque es que me encanta, ha batido un récord en el reino animal, me encanta esta hormiga del género Odontomacus. Fijaos las mandíbulas que tiene. Es esto y esto, ¿vale? Estoy como para robar a Pandereta hoy. Voy a intentar ahí, esto y esto. Esas mandíbulas se han abierto 180 grados. Entonces, claro, la primera pregunta que se nos viene a la cabeza, ¿y eso para qué? ¿Para qué abre las mandíbulas 180 grados? Porque a esta hormiga también se le conoce con el nombre de hormiga cepo. ¿Os podéis hacer una idea para qué necesitan las mandíbulas, no? Esta hormiga, o sea, de estas mandíbulas parten unos pelos así verticales, de la base de las mandíbulas, que en realidad no son pelos, pero para que me entendáis, yo les llamo pelos, pero son ketas sencillas, son unos pelillos con una función sensitiva, que las tiene así proyectadas hacia delante. Eso es la hormiga, va con las mandíbulas abiertas a 180 grados, y cuando esos pelos tocan una posible presa, digamos que aclita en el gatillo, y cierra las mandíbulas a una velocidad de un tercio a un milisegundo. Estamos hablando del movimiento del reino animal probablemente más rápido registrado junto al puñetazo de un cangrejo manti, que también es muy rápido, ¿vale? ¡Flipante! Si yo tengo que decantarme por algo, me decanto por la hormiga, no por el cangrejo manti. De un tercio a un milisegundo. Impresionante, ¿vale? Pero si le tenemos que dar la medalla de oro, yo, Jota, se la va a la hormiga maravillosa, que por algo tiene ese nombre, el género taumatomirmes. Quiero que os fijéis en esta cabeza. Esta cabeza puesta al revés, con las mandíbulas abiertas, eso parece más unos cuernos de un ciervo que unas mandíbulas. Imaginaos los que descubrieron esta hormiga, la cantidad de chocazos que se pegaban con la pared, diciendo, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué quiere esta hormiga esas mandíbulas tan raras, con esos dientes tan grandes? ¡Qué impresionante! Mira, aquí no puede ni la cierta, sobresalen por los lados. Hasta que dijeron, chiquillo, las mandíbulas se utilizan, forma parte de la paratubucada, se utilizan, por tanto, para comer. Vamos a ver lo que come, ¿no? Entonces se dieron cuenta que lo que comía era algo más raro todavía que la propia hormiga. Comían mil pies polisénidos. Un mil pie no es ni más ni menos que el primo del cien pie, pero con muchas más patas. Polisénidos son unos mil pies que tienen un montón de pelos hurticantes, de ketas hurticantes. Entonces la hormiga, obviamente, no quiere ser dañada por esas ketas hurticantes y necesita una estructura en la boca para apartarse un poco de esas ketas. ¿Qué es lo que hace luego? Porque si se alimenta de eso, luego con unas almohadillas que tienen las patas, limpia los pelos hurticantes, como el que despluma a una gallina, y luego para la saca. Sí, sí, lo que pasa es que en vez de una oruga de una mariposa, es un mil pie, que es otro orden de, ¿vale? Es otro bicho diferente. Yo no sé, ustedes, ¿estáis muy serios? Y esto es flipante, esto no pasa a serios. ¿Lo estáis flipando o de verdad? Pues no os queda nada todavía. Venga, ahora voy a hablar ustedes. ¿Cómo es una hormiga? Vaya pregunta tonta. Esta gente se cree... Usted estaría pensando ahora mismo, este se cree que los alumnos nos dan las clases a nosotros, ¿no? En vez de ustedes a los alumnos. Pero no es una pregunta tonta. ¿Cómo creéis que es una hormiga? Si tuvierais que dibujar una hormiga, ¿cómo la dibujaríais? La dibujaría pequeña. Pero imagínate que lo quiere dibujar grande para que se vean los detalles, hija. ¿Cómo dibujaría la hormiga? O sea, venga, ¿con qué parte del cuerpo le pondrías a la hormiga? Venga, yo el micrófono... Cabeza. ¿Le pondría una cabeza? Cuerpo. ¿Le pondrías un cuerpo? Antenas. ¿Dónde? En la cabeza. ¿Y dónde exactamente? Señámelos. Ahí. Está bien, no, no, está bien, está bien lo que está diciendo, ya veréis por qué. Ahí la pondría, muy bien. ¿Y algo más? Es un cuerpo con una cabeza. Y una boca. Y una boca. Y un cuerpo que no anda, ¿no? Y pata. Ah, tiene pata. ¿Y dónde le pondría las patas? En el cuerpo. En el cuerpo. Sí. Está bien, está bien. Está bien. La cosa es que la morfología de una hormiga es mucho más complejo que eso, obviamente. Pero, ¿por qué pregunto eso? Muy sencillo. Porque los dibujitos animados han hecho mucho daño. Porque las antenas no están aquí. Las antenas no están aquí. Las antenas salen de aquí. Y como es un montón de cosas. En mi primera clase de zoología de la universidad, el profesor de zoología nos dijo, coge un boli y coge un papel. ¿Qué tío que quiere ahora? Total, que lo cogimos. Me vaya a dibujar un escarabajo, una araña y un monstruo. Que dé mucho miedo. Y nosotros, bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Estamos a dibujarlo. Y no era ninguna tontería. Ahora, a lo largo de los años, me di cuenta que él lo que quería era conocer, o sea, saber qué conocimientos teníamos nosotros acerca de lo que nos había preguntado. Él es un especialista en coleóptero, en escarabajo, y quería saber si las patas sabíamos dónde estaban exactamente. Había gente que dibujó las patas de la araña saliendo del abdomen de la araña cuando realmente lo que sale es del tronco. Entonces, con eso él estaba haciéndonos una prueba de conocimiento. Y es justo lo que acabo de hacer yo ahora, que la he hecho muy bien, hija, te he aprobado. Pero las hormigas son más complejas, son mucho más complejas. Y tanto. Mejor que me miréis a mí, yo soy mejor que... Os vaya marea. Pero vamos a resumirlo y vamos a explicarlo de manera que lo podáis entender muy bien. Las hormigas se dividen en cabeza, toras y abdomen. ¿Cómo qué? Pues como todos los insectos. Pero lo que pasa es que las hormigas tienen una serie de peculiaridades. Y me gustaría comentároslas porque son curiosas, la verdad. En las hormigas, el toras tiene el primer segmento del abdomen. Lo tiene incorporado en el toras. Por lo tanto, no es un tora como tal. Es un tora tuneado. Entonces, a ese tora tuneado se le llama mesosoma. ¿Vale? El segundo y el tercer segmento del abdomen en las hormigas pasa a la cinturita. Que es la que llamamos cinturita de avispa. ¿No? Y a eso se le llama peciolo y pospeciolo cuando está incorporado ese tercer segmento del abdomen. Por lo tanto, ¿qué tenemos? ¿Un abdomen qué? Incompleto. Entonces, no le vamos a llamar después de la cabeza, el tora tuneado y el abdomen incompleto. No. Al abdomen incompleto le llamamos gastro o gaster. Pero para que nos entendamos, cabeza, toras y abdomen. Pero para que veáis que la cosa se puede complicar un poco más. ¿Vale? Del torax, mesosoma, hablando con propiedad, salen tres pares de patas. No salen del abdomen. ¿Vale? La película Bicho. Recordad. En algún dibujito por ahí recuerdo que salía del abdomen. No. Salen los tres pares de patas del torax. En el torax también tenemos dos agujerillos, cada uno a un lado, que son los espiráculos. Y ahí es donde tienen la nariz las hormigas. Por ahí entra el aire con el oxígeno. Y eso se ramifica en unas tuberías que se ramifican un montón, un montón, un montón. Llegan a todas las células del cuerpo y a eso se le llama sistema tracheal. ¿Vale? Son patas segmentadas también, ¿no? Y el gastro, el abdomen incompleto, termina en un aguijón. El aguijón, como dije antes, es una joya, es una vacilada. El aguijón lo comparten con las abejas y lo comparten también con las avispas. ¿Qué es el aguijón? El aguijón es realmente, atención con la palabrota que voy a soltar ahora, es que tengo que decirla, es un ovopositor modificado a lo largo de la evolución. Es que me encanta esa frase. Un ovopositor no es ni más ni menos que una estructura que se utiliza para poner huevos. Pero a lo largo de la evolución, avispas, abejas y hormigas han modificado esa estructura para utilizarla como estructura defensiva, que es el aguijón. ¿Ok? Pero no es ni más ni menos que un ovopositor modificado. ¿Vale? Que normalmente va conectado a una glándula de veneno, bla, 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 bla. ¿Y la cabeza? La cabeza tiene ojos. ¡Oh, pues no! Hay gente que dice que las hormigas son ciegas. No son ciegas, señoras, las hormigas. Las hormigas ven. Lo que pasa es que algunas tendrán más miopía que otras. Otras pues tendrán los ojos más pequeñitos, otros tendrán los ojos más grandes y utilizarán más la vista para orientarse, pero las hormigas ven. Y tienen ojos compuestos, se llaman así. Pero es que a su vez están compuestos por, valga la redundancia, por otros ojitos muy chiquitillos que se llaman homatidios. ¿Vale? Por lo tanto, realmente tienen un montón de ojos, solo que el cerebro carbura esa imagen como un todo. ¿Vale? Aparte tienen unos ojillos aquí que le llaman falso ojo u ocelos. Y esos ojillos lo que hacen es captar intensidades lumínicas. ¿No? ¡Ay! Y ahora zarta una persona y dice, ¡ostra! Ya sé por qué, cuando voy a coger una mosca por detrás, ¿sabe que tengo la mano por detrás? Pues sí, es por eso. Básicamente, muchas de las veces es porque la mosca está captando diferentes intensidades lumínicas y sabe que algo se aproxima por detrás y que tiene que salir volando. Y de la cabeza también parten las antenas, que parten, como dije antes, de aquí. Esto de las hormigas no se llama bigote, sino que se llama clipeo. ¿Vale? Forma parte también de... Está también en la cabeza. Y del borde superior del clipeo parten las antenas. Por lo tanto, si queremos hacer un buen dibujo, de aquí saldrían las antenas. Unas antenas que están divididas en dos partes. Esto, que se llama escapo, y esto, que se llama funículo. ¿Habéis visto cómo se puede complicar esto? Y me estoy ahorrando un montón de palabrotas, ¿eh? Pero para que entendáis un poquito más cómo es una hormiga, ¿vale? Cuando coge un bicho y diga, ¡esto no es una hormiga! Porque Jota me dijo que la hormiga tenía ta, ta y este bicho no tiene ta y ta. ¿Vale? Bien, bien, bien. ¿Y para qué queremos saber tanto, ¿no? Lo que estudiamos esto de hormigas. Pues porque... Alguien por allí me comentó que conocía... La hormiga roja y la hormiga negra. Pero ya hemos visto que en el mundo hay más de 13.000 especies de hormigas. ¿Cómo se diferencia una hormiga de otra? Pues algunas veces las diferencias son tan sutiles, tan, 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 tan sutiles, como por ejemplo... Mira, un ejemplo vale más que mi palabra. Hay un género de hormiga que se llama alasius, cuyas especies, no todas, pero algunas de ellas se diferencian por... Ojo al dato, ¿eh? Los pelos que tiene en el escapo y la inclinación que tiene los pelos en el escapo cuando los tiene. Que no tiene pelo en el escapo, es una especie. Que tiene pelo en el escapo, puede ser esta, 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 esta o esta. Los pelos los tiene tumbados, esta especie. Los pelos los tiene formando un ángulo de 45 grados. Fijaos hasta qué nivel de detalle podemos llegar. Entonces, para eso utilizamos claves dicotómicas. Esas claves siempre nos van a dar dos opciones. La hormiga es negra o es roja. Es negra, vete al paso 2. Me voy al paso 2. La hormiga tiene pelo en el abdomen o no tiene pelo. Tiene pelo en el abdomen, vete al paso 5. Y así sucesivamente. Esto es una herramienta que podemos encontrar en la web. Diréis, Jota, ¿yo para qué quiero eso? Oye, si más adelante, con lo que voy a comentar, quería hacer como un taller y queréis conocer antes un poquito las especies, esta herramienta que hay en Internet está chulísima y si bien está un poquito desactualizada, viene muy bien para llegar a nivel de género, a nivel de familia, de subfamilia, etc. Y lo podéis encontrar en hormigas.org. Son las claves dicotómicas que hay online. Y de verdad, están muy bien. Son muy intuitivas porque te vienen dicotómicamente hablando paso a paso si la hormiga tiene tal, si la hormiga tiene cual. Incluso en la página también te viene una imagen de las distintas partes de la hormiga, por si no os acordáis que era el clipeo. Ay, ¿el clipeo qué era? Ah, mira, el clipeo era el bigote. Venga, vale. También os recomiendo este libro, que os diría que acaba de salir del horno, pero no es así. Salió hace un par de años. Pero ahora mismo es lo más completo que hay. Es la guía de campo de las hormigas de Europa Occidental. A mí me encanta. Yo estaba rezando para que saliera lo antes posible este libro, porque es que no había nada todavía. Y el libro es muy completito, está muy chulo. Es verdad que faltan un montonazo de especies, pero tienen una fotografía que son muy bonitas y te viene también un texto acerca de su biología. Está chulísimo el libro, ¿vale? Guía de campo de la hormiga. Ahora lo puedo pasar si quieres echarle un vistacillo y demás. ¿Vale? Ya vamos a meternos en faena, ¿no? Cuando te pica una hormiga. La gente le encanta... ¿Es con el aijón? ¿Es el que has dicho que está en un... O no. Es que es como... Efectivamente. ¿Es con la... Con la... Con la... Si... Si... Como usted ha dicho, si pica con el aijón, está picando. Si pica con la boca, no está picando. Está... Efectivamente. Una hormiga puede morder o puede picar. Y hay hormigas que son tan chulas que muerden y pican. Las dos cosas. ¿Vale? Pero... Aquí, en la península ibérica, una hormiga que pique... Ahí. ¿Que la vayáis a encontrar vosotros? No. Son hormigas bastante raras de una subfamilia que no la vayáis a encontrar. Ahora, ¿hormigas que muerdan? Todas muerden. Todas tienen... Sí. Ahora, que te vayan a hacer algo que son súper venenosas, te mueran el día... ¡Ese es! ¿Quién no? De nosotros hemos peleado hormigas de pequeño, le hemos quitado las antenas y... Nada. ¿Vale? No hay hormigas hiperperiosas, al menos aquí. Yo conozco una especie, por ejemplo, no personalmente, tampoco me gustaría conocerla así personalmente, en África, que le llaman la hormiga siafu, que son capaces de descuartizar un caballo y reducirlo a hueso en cuestión de una hora. Pero aquí no la tenemos. Hasta que por transporte o algo... No, no, no. Vale. ¿Y cómo podemos enseñar esto a los peques? ¿No? De infantil, de primaria, un poco de todo hay aquí, ¿no? Pues, mira, yo os voy a dar un consejo que, de verdad, es que estaba diciendo una serie de tonterías, pero son tonterías eficaces, ¿vale? Con esto. Esto que vale un euro en el chino. Y que se le cae, por eso vale un euro en el chino, ¿vale? Esto es una maqueta de una hormiga y podéis encontrar maquetas de casi cualquier, digamos, orden de insectos, ¿vale? Esto parece una tontería, pero os voy a explicar por qué no es una tontería. Y es que la maqueta, aparte de que económica, que todas esas cosas hay que mirarla, ¿eh? Que sea económico, que... Viene en una plancha. Entonces, el alumno ya tiene que ir destroquelando las distintas partes del cuerpo e ir organizándola, ¿no? Ostras, que estoy destroquelando las patas, las patas las voy a poner aquí, voy a destroquelar la cabeza ahora, las voy a poner aquí. Entonces, ya por lo pronto, al ir destroquelando las cosas, ya se tiene que familiarizar con las distintas partes del cuerpo. Si previamente la habéis explicado, las distintas partes del cuerpo, tampoco lo vas a ver por ciencia... Y después, el paso siguiente encima, va a tener que colocarlas. Y las antenas, obviamente, no se pueden colocar en el gastro. Las antenas se tienen que colocar en la cabeza, ¿no? Pero no donde decías tú, ¿eh? Sino... Las patas, y así sucesivamente. Es una herramienta que hemos utilizado en las ferias de la ciencia y va súper bien. Esta niña... Era muy chiquitita, muy chiquitita. Y ella, una de las cosas que hicimos con ella, no solamente fue montar la maqueta, sino después de haberle explicado las distintas partes del cuerpo, de su anatomía, le preguntábamos, señálame dónde está aquí, tal cosa. Señálame dónde está aquí, tal cual, ¿no? Entonces, eso se va aumentando el nivel de complejidad conforme la edad que tenga, ¿no? Obviamente, a ella le decíamos cabeza, toras y abdomen, pero a niños más grandes le decíamos gastro, ya el abdomen no se lo decíamos. O le decíamos funículo, que es una de las dos partes de la antena. O clipeo, y así va la boca, ¿no? Entonces, parece una tontería, pero es un material súper sencillo, económico, que se le puede presentar a todos los niños, y no solamente nos va a ayudar a estudiar la anatomía externa de una hormiga, sino cómo anatomía externa de un insecto, porque al fin y al cabo las hormigas son insectos también, y nos van a ayudar a comprender más el... ¿no? ¿Me seguís o no? Vale, vale. Que algunas veces os ponéis un poquito serio, ¿eh? Vale. Una vez dicho esto, vamos a pasar al segundo bloque, que es el bloque de biología. Es un bloque que me gusta muchísimo porque aquí estudiamos también el comportamiento de estos bichos, ¿no? Y eso a mí... ¡Uf! Me flipa. Bueno, vamos a ver cómo es el día a día en la vida de una hormiga. Para eso voy a lanzar una pregunta. ¿Cómo viven las hormigas? ¿Cómo viven las hormigas? ¿En conjunto, dicen por aquí? ¿Grupo? ¿Comunidad? ¿Quiero otra palabra? ¿Jerarquía? ¿Hay jerarquía? ¿Sí? Bingo. En sociedades. Las hormigas viven en sociedades. Y esta palabra es clave. Hay una frase que me encanta de un mirmecodoco que se llama Mark Moffett que dice los seres humanos nos parecemos más a las hormigas que a los chimpancés. Y ahora ustedes dicen pues te parecerá tú. Hombre, yo tengo oreja, nariz, un primate se parece más que una... A ver, a ver, tranquilidad. Obviamente. Desde el punto de vista morfológico. Pero si nos ponemos a pensar fríamente, hormigas y seres humanos tienen un montonazo de problemas comunes derivados de vivir en sociedades compuestas por millones de individuos. ¿Qué primate tiene que lidiar con problemas de salud pública? Construcción de carreteras, ganadería, agricultura. Sin embargo, las hormigas, sí. Y muchas más cosas, ¿no? Y por eso me gustan muchísimo las frases de este me coloco, ¿no? Porque realmente hay muchas cosas en las cuales nos sentimos incluso familiarizados. Hay incluso un proverbio que dice mira a la hormiga, oh perezoso, sigue sus caminos y sé sabio. Porque realmente todas las cosas que hemos descubierto las hormigas ya nos llevaban una ventaja. pero sí, las hormigas viven en sociedad, habéis dado con la tecla, ¿no? Resulta que en esto concretamente no son, realmente no son las más originales porque hay un montón de insectos, hay bastantes grupillos de insectos que viven en agrupaciones también. Todos conocéis a las termitas o las primas cercanas de las hormigas como son las avispas y las abejas. Hay también pequeños bichillos como los trips, que esos sí que dan unos picotazos que da gusto, también viven en grupitos, algunos pulgones, algunas familias de escarabajos, pero las hormigas son capaces de vivir en sociedades avanzadas que le llaman verdaderas sociedades, que le llaman eusociedades, eus que viene de verdadero, sociedades. ¿En qué consiste una eusociedad? En una eusociedad para que se dé una tiene, estoy pronunciando mucho las s, ¿eh? Me estoy dando cuenta tengo que volver a mis orígenes. En una eusociedad, ahora sí, tiene que haber al menos dos tipos de individuos o dos castas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por una parte, al menos, tiene que haber una casta reproductora, que son las compuestas por aquellos individuos que son los que se reproducen, y una casta trabajadora, que son los que hacen todas esas tareas en beneficio de la reproducción de los primeros. A esa casta trabajadora todo el mundo la conoce con el nombre de la casta obrera y por lo general, por lo general no, siempre son hembras, ¿vale? En el ciclo biológico de una hormiga, que tenemos aquí muy bien representado, sabéis que son las reinas las que en principio ponen huevos. Digo en principio porque siempre hay un montón de decepciones, ¿eh? Pero son las reinas las que ponen huevos. Esos huevecillos puestos por la reina van a dar lugar a unos gusanitos, a unas larvas, que van a crecer en tamaño. Atención, son las larvas las que crecen en tamaño. Solo son las larvas las que crecen en tamaño. Y cuando llegan un tamaño determinado van a dar una pupa, que puede ser un capullo con seda o no, o puede ser una pupa desnuda como aquí. Y de aquí ya van a dar lugar a los adultos, que puede ser una obrera, un macho o una reina. Si os fijáis, la reina y el macho tienen alas. Como dije antes, los sesuados son los que tienen alas, no las obreras. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta aquí? ¿Por curiosidad? ¿No? ¿No sale ninguna preguntita aquí? ¡Ahí! ¡Eso es lo que yo quería! Así que hay una luna aventajada. Pues sí, esa pregunta es clave. Esa pregunta la estaba esperando como agua de mayo. Pero no te voy a contestar demasiado esa pregunta. Te voy a decir por lo pronto, te voy a adelantar que... ¿De qué depende, no? ¿De qué depende? ¿Que salga un macho o que salga una hembra? ¿De qué depende? ¿Que salga una reina o salga una obrera? Reina y obrera, pues depende sobre todo de factores externos, por ejemplo, el alimento que reciben durante su estado larvario, la temperatura y la humedad en la cámara en la que se han criado y otros factores a tener en cuenta. ¿Vale? Eso va a depender. ¿Que salga un macho o que salga una hembra? Continuará. Ahí lo dejo. Pero esa pregunta es muy interesante. Este es el ciclo de vida. ¿Cómo se enseña un ciclo de vida? Se puede enseñar con plastilina o se puede hacer más plijo e irse a América donde venden estas cosas tan chulas y tener un ciclo de vida de una hormiga. Esto me lo trajo un amigo que es un juguete que venden creo que en Canadá, creo que me lo compró o algo así y te explica a la perfección el ciclo biológico de una hormiga. Yo ni siquiera lo he destroquelado porque es que me encanta, porque es que encima en el cartón viene el estado y las cositas. Esto de hecho lo tengo que borrar en mi pared. Bueno, pues el huevo, las larvas, la pupa y el adulto. Pues con cositas como esta sé que ahora hay distintos tipos de tiendas que empiezan a vender cositas de divulgación científica que vienen muy bien y ya sabéis que a los peques los juguetes, lo que sean juegos y cosas de esa índole la curva de aprendizaje es mucho más exponencial que cuando se le castiga como yo estoy yo castigando a vosotros con una chapaz. Pues el ciclo biológico de una hormiga y ahora pensaréis la reina la reina la vaga de la reina que para lo que sirve es para poner huevo nomás para que le hagan todas las cosas a ella. Ella ahí abanicándose poniendo huevo y las hormigas pues crean las creaciones de los túneles venga a traer comida lavando y la otra gente poniendo huevo. Pues yo vengo aquí a desmentir eso porque se lo ha currado señoras y caballeros la reina se lo ha currado para estar ahí y es que todo empieza con la fundación del hormiguero. ¿Cómo se fundó el hormiguero? ¿Nunca habéis preguntado eso? ¿Cómo se funda? Hay muchas formas de fundarse pero a mí digamos que la más gráfica y la que más me gusta explicar es esta ¿no? En determinadas épocas del año normalmente coincide después de la lluvia hay explosiones de lo que en muchas regiones de España se le llaman alúas. ¿Habéis escuchado alguna vez las alúas? Las hormigas con alas hormigas negras con unas alas que se tienen en determinadas épocas explosiones de... Pues en esas explosiones se dan unos vuelos nuciales en los cuales las reinas bueno, las reinas las futuras reinas que son princesas en ese momento con los futuros reyes pues se encuentran en el aire tienen su etapa amorosa y esas cosas y terminan copulando ¿vale? en el suelo algunas en el aire encima de la vegetación cuando esa futura reina ha recibido digamos quiero dulcificar todo esto ¿vale? Cuando esa futura reina ha recibido todos los espermatozoides de los machos que la han fecundado no él sino de los machos que la han fecundado ha disfrutado ella ha disfrutado antes de enterrar a la hormiguera ha disfrutado porque será la última vez que disfrute de esa forma porque va a recoger todos esos espermatozoides en una especie de saquito que tiene ella una riñonera que tiene pero interior va a guardar todos los espermatozoides ahí y los va a repartir a lo largo de toda su vida una vida que puede durar incluso siete años ¿sabes? y durante toda su vida ya voy a soltar unos cuantos espermatozoides para fertilizar unos cuantos óvulos que voy a soltar hoy y así va poniendo huevos ¿vale? entonces fijaos ¿no? cuando ya está fecunda pues la hembra empieza la aventura y el motivo por el cual yo digo se lo ha currado y es que ¿recordáis la cantidad de depredadores que tienen las hormigas? cuando están bajo tierra pues bueno pero una hormiga con alas el primer depredador es limpia para brisa de un coche el primero ¡vap! vean un montón de generaciones de hormigas a tomar viento por un chocazo en un coche pero claro pájaros insectívoros ¿habéis visto los insecticidas biológicos que tenemos aquí en Sevilla? tan bonitos se llaman también vencejos, golondrinas y aviones comunes eso es una máquina de comer hormigas con alas avispa y todo lo que se encuentre y como eso cuando llegan al suelo creéis vosotras que está a falta de peligro que va el típico sapo que llega a decir ¡fuera! la monarquía toma viento otra vez después de haber sorteado todos esos peligros ahora viene una cosa increíble se arrancan sus propias alas ¿por qué? si ya no la van a utilizar más ¿para qué? encima le van a estorbar en la excavación de la primera galería la van a entorpecer ¿qué hacen? que se la comen ¡qué desastre! no es que piensa que de aquí a que reciban los primeros alimentos de la superficie por parte de sus obreras va a pasar mucho tiempo de que se alimenta ella las alas es una reserva proteica muy importante por lo tanto las hormigas se van a alimentar de esas alas la futura reina y con ese alimento que tiene en su interior del cuerpo va a empezar a alimentar sus primeras sus primeras larvas ¿no? pondrá sus primeros huevecillos en esa galería que escabe de ahí saldrán sus larvas y esas larvas empezará a alimentarlas la primera generación de ahí saldrán unos adultos unas hormigas obreras adultas que una vez que ya son adultos ya no crecen más no es que mira es que esa hormiga está echada chiquitita al lado de la grande es que chiquitita todavía le queda por crecer no señora no esa hormiga ya no crece más crecía todo lo que tenía que crecer cuando era larva una vez que es adulta ya no crece chiquitita porque es chiquitita y punto igual que yo soy chiquitito y curro es muy grande eso es así ¿vale? se llama polimorfía la segunda o la tercera generación ya dará lugar a obreras que ya salgan al exterior recoger el alimento y se lo traigan a la reina y ya por fin la reina ¿no? la típica reina de pero se lo ha currado ¿eh? para llegar ahí se lo ha currado y no es la única forma de fundar una colonia hay otras que la fundan de otra forma otras especies que cogen y tienen muchas reinas en la misma colonia son colonias poligénicas poli mucha génica de reina y de esas princesas dicen mamá que quiero la herencia por anticipado ¿y en qué consiste eso? me llevo parte de la corte y fundo yo mi propia colonia es otra forma de fundar una colonia ¿no? pero esta digamos que es una de las más de las más conocidas las que más se da bien una vez conocido eso ¿y esto para qué es otra? pues esto para que se no señan ya los niños ¿para qué va a ser? ¿y cómo podemos enseñarle esto al alumnado? pues con las alúas yo creo que es el mejor ejemplo ¿cómo queremos enseñar? ¿cómo se funda una colonia? la primera colonia la primera generación con las alúas ¿jota? ¿de dónde saco una lúa? uno o te espera el momento que es lo que hace la gente normal que no es impaciente te espera las primeras lluvias y seguro vas a encontrar pero ¿cómo sé que es una reina ya fecunda jota? que a ver si pilló una que todavía no ha hecho lo que ha tenido que hacer pues échale un vistacillo a que no tenga alas porque lo mismo de este es el truco si la encuentras en el suelo no tiene alas ya se ha comido las alas ya está esperando buscar un orificio para empezar a ser su hormiguero ¿vale? eso sería una forma otra de esas formas sería una foto mandarme una foto al whatsapp y dice otra manera es en una página que yo voy a dar luego regalan regalan directamente reinas lo que pasa es que ya te regalan reinas con unas cuantas obreras y yo lo bonito lo romántico del asunto es que empecéis desde el principio la fundación porque es muy bonito ver como la reina pone sus primeros huevos y todo entonces bueno que me enrollo que me encanta esto esto rollo me enrollo una vez que tenemos la reina ¿qué hacemos con ella? pues utilizamos un tubo de cristal ¿vale? un tubo de cristal o un carrete de foto que no es de cristal y es negro si utilizamos un tubo de cristal le ponemos una cartulina para guardar la intimidad por favor por favor ¿cómo va a poner huevos si está todo el día ahí mirándola? no puede poner huevos así hay que guardar la intimidad de la reina por favor del monarca entonces la cartulina ¿vale? pero antes se coloca un poquito de agua y se mete un algodón a presión de manera que ese agua va a entapar un poquito el algodón y va a mantener esa humedad que necesita ella durante todo el tiempo para poder vivir ahí ¿vale? de hecho del algodón va a la vez y va a absorber el agua cuando lo necesite luego metemos a la reina y volvemos a sellar con el algodón y ya luego le ponemos la funda de cartulina ¿cómo está aquí? ¿vale? ¿cómo? ¿sin? el agua sin cloro el agua sin cloro el agua sin cloro y nada de alcohol ¿eh? agua agua la cosa es que ese tubito se coloca en un sitio donde no vaya a sufrir vibraciones pisotones que esté tranquilito ¿vale? que no sienta las vibraciones del sitio que esté tranquilito y en cuestión si está cómoda y es fecunda y está ya fecundada perdón en cuestión de pocos días ya va a poner la primera generación de huevos y ya va a ver las primeras pelotitas blancas ¿no? que son los huevecitos de la reina y ya te emocionas ya dices ¡ostra ya! la monarquía ya la tengo aquí ya entonces veréis como ella pues tiene un montón de cuidado con sus huevecitos los va cuidando de ahí salen sus primeras larvitas que van creciendo no hay que echarle comida porque ella va recurritando la comida que ha almacenado durante todo ese tiempo las alas y llegará un punto en el que tenga dos o tres generaciones de obreras y diréis esto ya está funcionando ya ha calentado motores es cuando le vamos a poner un tupper con una perforación y le vamos a meter ese tubo y ese tupper es la zona de forrajeo es decir ahí vamos a repartir semillitas y de ahí saldrán del tubo las obreras cogerán las semillitas y se las llevarán de nuevo al tubo cuando ya la cosa se ponga consistente están sobresaliendo hay muchas hormigas ya aquí ya es cuando tendremos que pasar a la segunda fase que comentaremos más adelante pero con esto aprendemos la fundación de la colonia de una manera muy visual y muy bonita ¿vale? otra forma es un hormiguero de adviento y si no te gustan los guichos pues que lo dibujen esto parece una tontería pero es que a los niños les encanta la sorpresa en la feria de la ciencia construimos hormigueros de adviento entonces por grupito se construían esos hormigueros de adviento le explicaban obviamente previamente le teníamos que explicar cómo era un hormiguero por dentro entonces claro en los hormigueros pues se dibujaba una cámara con la reina que colocaba los huevos las larvas los huevos almacenados la comida etcétera etcétera y luego se tapaban aquí no sé si se aprecia pero se tapaban las cámaras con cartulinas de manera que no se viera nada entonces esos hormigueros se pasaban a otro grupito se rotaban esos hormigueros entonces los que habían hecho los hormigueros no miraban su propio hormiguero porque sabían dónde estaban cada cosa pero como cada hormiguero era diferente ahora cada uno de ellos tenían que abrirlo e ir investigando dónde estaba la cámara real ostras pues si aquí hay hormigas que están transportando los huevos aquí tienen que estar los huevos es una forma que tenemos de familiarizar a los peques con cómo es la vida dentro del hormiguero y con una tontería que es un hormiguero de al viento pero como he dicho las hormigas quizá no sean originales haciendo sociedades pero sí son originales haciendo eusociedades avanzadas avanzadas y qué pasa que hay eusociedades primitivas sí las eusociedades verdaderas sociedades primitivas son aquellas en las que la reina y la obrera no se diferencian mucho tú la ves y dices cuál es cuál no sé cuál es cuál pero una es la reina y otra es la obrera en las avanzadas la diferencia es brutal sabemos perfectamente cuál es la reina y sabemos perfectamente cuál es la obrera un ejemplo que me encanta ilustrativo es las hormigas cortadoras de hojas que como su nombre el nombre no está puesto de forma random se llaman cortadores de hojas por algo ¿no? ¿qué creéis que hace con la hoja? la traslada a los hormigueros y ¿para qué quieren hoja? ¿qué ha dicho usted? ¿para comer? por aquí ha dicho para comer ¿alguien da más? ¿para cubrir algo? ¿se os ocurre algo? es que es tan chulo que nadie se lo cree es tan original que a pocas personas pensarían que para qué iban a utilizar eso ahora mismo tenía un montón de curiosidad lo estoy consiguiendo ¿no? para estar muy higuita en plan ¿no? para si estar comer transportar a los hormigueros para adornar para estar ¿nadie se le ocurre algo más? pues la verdad es escalofriante de lo guay que está no porque de miedo venga lo voy a decir ya estoy dejando ahí un poco de... resulta que estas hormigas las más grandes porque hay obreras muy grandes cortan la hoja de los árboles y los arbustos y los llevan a los hormigueros bien hasta ahí bien hasta ahí bien la llevan a una cámara donde esperan otras obreras de un tamaño más chiquitillo que trocean esos trozos de hoja valga la redundancia en trocitos más pequeños esos trocitos más pequeños pasan a otra cámara donde otras obreras de un tamaño más pequeño los trocean en trocillos más pequeños y así hasta que llegan a una cámara donde hormigas chiquitillas bastante chiquitillas trocean estos trocillos de hoja ¿vale? y hacen una patilla con la saliva para dar lugar a un abono porque ese abono es el que utilizan bueno esa sustancia es la que utilizan para abonar un hongo del cual se alimentan estamos hablando señoras y caballeros de la agricultura cuando creímos que nosotros inventamos la agricultura ya las hormigas hacían algo bastante parecido a eso ¿vale? no se comen la hoja no la utilizan como una herramienta para producir un abono y cultivar un hongo de lo cual se alimentan y funcionan como una especie de cadena de montaje en el que cada tamaño de hormiga hace trocitos más pequeños y hace una función diferente fijaos la cantidad de hormigas diferentes que hay en tamaño incluso morfología a esto las hormigas se les llama polimorfía poli mucho morfía forma está chulísimo ¿no? de verdad o no no hacerme el peloteo decime si tío no muy bien pues esa es la agricultura y a este punto diréis Jota esto es esto me parece algo de verdad me parece algo impresionante ¿no? como la capacidad de sacrificio que tienen las hormigas por la colonia por la reina la cantidad de trabajo que hacen y ya que se llevan a cambio esto es altruismo altruismo también se lo han inventado ellas podríais pensar que es altruismo ¿no? podríais pensar que la frase de María Teresa de Calcuta se cumple en las hormigas el que no vive para vivir no sirve para vivir perdón el que no vive para servir no sirve para vivir ¿cierto? ay es que no es tanto todo un camino de rosas yo vengo aquí para contar verdades y para quitar falsas leyendas pero voy a sembrar un poquito más la duda la capacidad de sacrificio es tal que existen hormigas como esta ¿otra vez no es una hormiga? ¿cómo que no? espérate para vivir a las duras condiciones que se dan en zonas áridas del planeta como los desiertos estos mexicanos donde siempre el tener alimento no siempre es tan disponible el alimento en el medio existen unas hormigas milmecosistos mexicanos que le llaman bueno no le he dicho todavía como la llaman estas hormigas digamos que tienen una casta de hormigas un grupo de obreras especializada en ser despensas vivientes se cuelgan del techo de ciertas cámaras rellenan su abdomen de alimento y cuando son compañeras de los hormigueros necesitan ese alimento pues estas hormigas regurgitan el alimento de esas compañeras de hormigueros eso es fervante a estas hormigas se le conoce con el nombre hormigas bote de miel u hormigas odre y en su interior guardan proteínas lípidos sustancias azucaradas hasta tal punto que se dilata el abdomen tanto que parece una uva pequeñita una uva pequeñita es tremendo pues mira por donde cuando han vaciado todo el contenido del gastro del abdomen no puede llegar ese abdomen a su tamaño inicial y estas hormigas por lo tanto estamos hablando de una casta de obreras que prácticamente viven para almacenar comida y alimentar a las compañeras de hormigueros solo para eso incluyendo la reina o sea se sacrifican o no se sacrifican por las compañeras de hormigueros entonces vuelvo a preguntar ¿es al turismo o no? al menos lo parece ¿no? y si no saben engañarnos muy bien pues si saben engañarnos muy bien ¿alguien conoce a este hombre? ¿alguien conoce a este hombre? yo lo que escucho es he escuchado Mago Berlín no sé qué sin miedo que yo no voy a poner nota la nota me la pone usted a mí la evolución por lo tanto ese hombre es Darwin Darwin ese nombre que todo el mundo quiere ponerle a su perro pero que fue un nombre de pues ¿y alguien ese hombre por qué es conocido? sí pero exactamente ¿por qué? por la teoría de la evolución pero por digamos un motor de esa evolución o un mecanismo que explica la teoría de la evolución que se llama la el pico de los pinciones fue uno de los ejemplos que utilizó para explicar la teoría de la de la selección de la selección natural efectivamente era una prueba para que despertarais un poco que sé que esta hora es un poco complicada la teoría de la selección natural que es una bien, bien, bien pues este hombre dijo o fu bueno voy a parafrasear un poco lo que dijo este hombre ¿vale? con acento galitano dijo o fu con las hormigas porque ¿alguien me puede explicar más o menos en qué consistía esa teoría de la selección natural? ¿os recordáis más o menos de qué iba? es muy sencillo en pocas palabras que no quiero yo ahora la selección natural más fuerte más que más fuerte los más óptimos ¿no? los mejores adaptados claro que dejaban más descendencia ¿no? este hombre claro este hombre cogió y dice miró a las hormigas y dijo o fu, chiquillo esto no cuadra con las hormigas porque si se supone que la teoría de la selección natural va a penalizar aquellos organismos que no masifican su número de descendientes para la siguiente generación la jovenera que no ponen hijos ¿cómo que la selección natural no los abarrilla de un plumazo? si no ponen descendientes la selección natural debería de haberse los cargado ¿qué pasa aquí? y este hombre admitió que esto era un problema para su teoría lo que pasa es que más adelante empezaron a desgranarse las cosas esto es mucho más complejo de lo que yo lo estoy explicando pero me gustaría que lo entendierais porque realmente es algo muy interesante ¿no? y os va a cambiar el chip de las hormigas se sacrifican por la colonia y son súper altruistas y es que dijeron yo si todas las obreras son hijas de la misma reina las obreras entre sí que son hermanas punto punto número uno punto número dos dice este hombre el señor Hamilton dice ¿y si en vez de pensar en el éxito reproductor como el número de descendientes para la siguiente generación pensamos en el número de copias de gen para la siguiente generación en vez del número de hijos el número de genes que se transmite en la siguiente generación y encima a todo esto se le sumó que las hormigas tienen una forma de reproducirse que es muy rara de reproducirse es muy rara ¿recordáis de qué depende que salga un macho que salga una hembra? ahora lo voy a contar de huevos fecundados es decir un espermatoceide ha ido al óvulo ya dirá y se forma un huevo salen hembras únicamente hembras pero es que la reina tiene la capacidad de decir voy a poner huevos pero ahora los huevos que voy a poner no son fecundados no quiero que los espermatoceides que tengo guardado la riñonera interior fecunden mis óvulos y de ahí salen machos eso es flipante a eso se le conoce con el nombre de aplodiploidía formateando el nombre porque es un montón de raro y de feo pero que sepáis que las hormigas son capaces de hacer eso y esto en verdad en verdad sí claro que lo necesitan porque necesitan para dar hembras necesitan huevos fecundados necesitan los espermatoceides pero los machos salen de huevos que no son fecundados efectivamente efectivamente eso es flipante es como si vosotras hicierais niños niños sin necesidad de de varón solo hicierais niñas con necesidad de varón tremendo pues claro y ¿dónde está la clave de esto? y ahora ¿esto es como explica lo del altruismo Jota que el rollo que me está contando de cómo se reproducen bastante tengo ya con nuestras reproducciones pues Jota ¿perdona? bueno aquí aquí la igualdad no aquí la igualdad entonces ¿por qué? este altruismo entrecomillado ¿por qué? a las a las obreras que son todas hembras les trae a cuenta sacar hermanas adelante con las cuales van a llegar a compartir un 75% de la información genética sin embargo si ellas tuvieran hija o hijos solamente compartirían un 50% con ellos prefieren sacar hermanas adelante con las cuales comparten más porcentaje genético por lo tanto se explica mejor ese éxito reproductor y ya entraría dentro Darwin no estaría tan preocupado ¿lo entendéis? ¿no lo entienden? es algo complejo es algo complejo de explicar ¿vale? es algo complejo de explicar resulta que los machos al salir de huevos que no son fecundados tienen la mitad de la información genética ¿vale? la reina va a compartir con sus hijas el 50% de la información pero los machos solamente van a poder dar lo que tienen las hijas entonces van a tener esa parte de su padre más lo que tengan de la madre entonces en vez de tener un 50% solo van a poder entre ellas van a poder compartir un 75% porque lo que tenía el padre lo tienen ellas enteras de manera que a ellas les trae más a cuenta pues sacar hermanas adelante con las cuales van a poder llegar a compartir toda esa información genética que sacar hijos para adelante con los cuales solamente van a tener un 50% de información genética por lo tanto buena pregunta los machos normalmente sirven para lo que sirven en el mundo de las hormigas y has contestado muy bien a la pregunta los machos en el mundo de las hormigas no trabajan para nada son un poco parecidos a los zánganos en el mundo de las abejas y se utilizan para la reproducción para la reproducción efectivamente después de la copula mueren terminan muriendo y no por viejos sino terminan siendo depredados por otros bichos vamos a terminar este ardo sí pregunta por favor tener más carga genética el 75% para que sirve para que la especie continúe tenga más fuerza y perdure o que te acuerdas cuando antes me comentaste sobrevivir los más fuertes sí en esta ocasión sobrevivir los más aptos no los más fuertes realmente eso es algo que está realmente mal extendido son los más aptos los que sobreviven entonces la diferencia con lo que pensaba Darwin al principio que decía si maximizamos nuestro número de descendientes la selección natural va a tirar eso para adelante en verdad era un concepto que no se podía explicar en todas las cosas de manera que luego digamos que cambiaron un poco el enfoque y dijeron en vez del número de descendientes lo que estamos viendo es que el gen es egoísta es el número de copias de gen lo que se tramita a la siguiente generación y eso es lo que hace que la selección natural no lo barra de un plumazo pasamos a lo siguiente ¿cómo se comunican las hormigas? pregunta que os lanzo ¿cómo se comunican las hormigas? en zarluqueño con las antenas con las antenas con las antenas más cosas ¿cómo se comunican las hormigas? por aquí por aquí ¿qué he dicho? por el olor muy buena más ¿alguien añade más? por las antenas por el olor feromona uff estáis afinando cada vez más había empezado de aquí y ahora estáis metiéndose ya en antena olor feromona va ahí bien encaminado ¿alguien da más? solamente por el olor ¿cómo? ¿algo como qué? telepatía algo mental estaría guay pero creo que por ahí no pero vamos que yo yo desconozco eso pero si averiguas si averiguas algo me lo dices porque vale pues lo que está claro es que las hormigas tienen que utilizar unos sistemas muy sofisticados de comunicación ¿por qué? porque si no no harían cosas tan chulas como esta un chalé en lo harto de un árbol para eso tienen que comunicarse bien y tienen que organizarse para hacer todas las cosas que hemos hecho en el hormiguero y todo las hormigas tienen que hacerlo muy bien para dar lugar a esto ¿qué es esto? efectivamente es un chalé en lo harto de un árbol ¿cómo hacen esto las hormigas? pues esta hormiga en concreto que es la hormiga tejedora del género o ecofila es capaz de construir casitas en los árboles ¿y cómo lo hace? preparado estáis bien agarrados ¿no? ahí a la silla porque es que este ejemplo que voy a poner es que bueno estas hormigas cogen y hacen cadenas con sus cuerpos ¿vale? tiran de las hojas de los árboles por un lado por otro lado tiran de otras hojas de los árboles y las aproximan ¿qué pasa? que si suelta la hoja del árbol ¿qué pasa? que la rama y el nido pues se va al traste entonces tienen que hacer algo para unir eso cosen cosen verbo coser ¿vale? cosen aproximan pero dice Jota ¿cómo cosen? utilizan herramientas o sea cogen sus propias larvas esas larvas que son capaces de hilar seda para tejer los capullos pues cogen esas larvas y mientras las hormigas están sujetando los bordes de la hoja pasa una hormiga con la larva y con toquecitos de antena la larva entiende que tiene que producir seda y la hormiga va haciendo zigzag y va cociendo los dos bordes de la hoja esa es la cara que puse yo cuando me enteré no sé si sois conscientes de lo que estoy hablando me voy a acercar no sé si sois conscientes de lo que estoy hablando ¿vale? la larva es la máquina de coser no es que mi madre tu madre puede coser y mi padre también pero es que estas hormigas cosían ya mucho tiempo antes y cosen bien porque fijaos la seda y fijaos la casa como queda totalmente cosida de las distintas ramitas próximas ¿vale? es impresionante está claro que estas hormigas tienen que comunicarse y bien para poder hacer estas cosas en conjunto tienen que organizarse coordinadas efectivamente tienen que coordinarse muy bien ¿vale? las hormigas utilizan algunos de los sentidos que nosotros conocemos la vista, el oído el tacto y el olfato algunos más que otros y ya me lo habéis dicho ¿eh? el olfato y la ferromona es crucial ahora vamos a hablar de eso un poquito la vista ¿por qué? porque hay hormigas que se comunican haciendo gestos concretamente las hormigas tejedoras son muy agresivas viven en Australia y en África el género ecofila son muy agresivas y para avisarse mensajes hacen cosillas con las antenas ¿vale? y entonces claro necesitas una visión por lo tanto esto es de mentiridad nuevamente las hormigas no son ciegas las hormigas ven ¿vale? y utilizan la vista para hacer este tipo de cosas hay hormigas que se colocan en posición fetal y eso le está diciendo a la otra hormiga Quilla transportame a la fuente de alimento entonces la otra hormiga la coge con la mandíbula y la transporta a la fuente de alimento hay hormigas ay cómo explico esto que también me gusta un montón es que en el mundo de las hormigas también hay lugar para el postureo en el mundo de las hormigas no todo es muerte y destrucción ¿vale? en el mundo de las hormigas también hay un poquito de postureo vamos a hacer un pachanga aquí a ver quién es la que ¿y cómo lo hacen las hormigas? pues lo hacen con una serie de torneos ¿vale? una especie en concreto mi meccocitum mexicanum la hormiga bote de miel ¿recordáis? la hormiga bote de miel mira cómo queda ahí con la copla pues esa hormiga resulta y dice ¿para qué voy yo a reventarme aquí matando una y otra mi prima muerta? ¡ah no! ¿para qué? si podemos hacer un torneillo y quien gane pues se queda la palma ¿sabes? entonces estas hormigas se ponen una enfrente a la otra de diferentes colonias obviamente ¿no? y empiezan se ponen así de puntillita y empiezan mira la cara a cara que es la primera a mirarse de una así con respecto a la otra bueno haciendo pequeños circulitos aparentando ser más grandes incluso en algunas ocasiones se suben a pequeños guijarrillos a pequeñas piedrecillas y empiezan ¿no? y es tremendo porque eso es visual es visual ¿no? y la otra entiende si es más grande o no más grande y esto lo que hace es evitar guerras encarnizadas típicas en el mundo de las hormigas ¿no? impresionante ¿no? pero es que las hormigas cantan también venga ya Jota pues sí cantan lo que pasa es que no cantan como Melendi o ninguno de estos hacen otro sonido un poco más raro que ellas lo apreciarán y dirán ostras que bien encanta la tía esta pero nosotros claro ¿qué hacen las hormigas? si las hormigas hacen ruido significa que tienen alguna estructura con la cual pueden escuchar los sonidos el oído de las hormigas se encuentra aquí que es justamente entre el escapo y el funículo esas dos partes de la antena que comenté al principio justamente ahí en medio tienen una especie de membrana que es la que vibra cuando la que siente las vibraciones ¿no? emitidas en el sonido ¿y cómo hacen sonido las hormigas Jota? pues resulta que tienen aquí una estructura peciolo 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 la cinturita la dispa al final del peciolo suelen tener una estructura en forma de como de varilla o algo así que le llaman rascador ¿no? y al principio del abdomen tienen como una placa que es como ¿recordáis los lebrillos esos ondulados donde se frotaba la ropa antiguamente? pues una placa así con ondulaciones ¿vale? a los botelladanís que es una placa estriduladora se llama entonces ¿qué pasa? que cuando ese rascador frota con la placa estriduladora hace un sonido tal que que en verdad es otro sonido yo soy más limitado de sonido pero hace algo así a eso se le conoce con el nombre de estridulación por lo tanto las hormigas cantan sí las hormigas estridulan igual que los grillos igual que los saltamontes los saltamontes estridulan frotando unas verrugillas que tienen en las patas y los grillos estridulan frotando unas venas endurecidas que tienen en las alas solo que las hormigas no cantan también como los grillos sino que hacen otro tipo de sonido y los sonidos son diferentes en función de la especie ¿podemos escuchar a las hormigas? sí la cosa es que sí ¿recordáis las alúas? pues si cogemos una alúas y nos la acercamos al oído olvidando la cara de asco por ahí que veo veo una cara de asco olvidando el se me va a meter en el oído me va a devorar el cerebro no, eso no eso no puede pasar nunca ¿vale? pero si prestamos atención es posible que en alúas por ejemplo que son hormigas del género mesor escuchemos algo ¿vale? es interesante pero es que yo una imagen vale más que mis palabras y yo me he traído un aparato estridulador a mí que me gusta mucho la salsa y la bachata esto es un rascador que lo tienen al final del peciolo y esto es la placa estriduladora como he dicho antes como los lebrillos esto que lo tienen al principio del abdomen cuando arquean el abdomen hacia arriba pues claro esto lo escucháis ustedes a micro escala pues obviamente lo escuchan ellas ¿no? ¿para qué utilizan este tipo de canto las hormigas? el sonido es un lenguaje de comunicación que se transmite muy rápido muy fácil ¿para? no para eso utilizan otro lenguaje pero es buena anotación algo que necesitemos saber ya peligro efectivamente peligro hay hormigas que dan zapatazos bueno zapatazos patazos en el suelo incluso cabezazos hormigas que viven sobre todo en la madera y eso también lo escuchan pero hay otras que hacen estridulador ¿para qué? nosotros hemos cogido el aparato estridulador para hacer otro tipo de sonidos pero básicamente funciona de la misma forma que un güiro de salsa ¿vale? por eso me lo he traído sí las hormigas cantan pero es que las hormigas también utilizan el tacto las hormigas uno de los comportamientos más usuales la mayoría de especies es cuando una hormiga le da alimento a otra para desembocar en esto la hormiga que quiere recibir alimento toca con la patita en el aparato bucal de la otra hormiga concretamente en el labio el labium es como bueno forma parte del aparato bucal de la hormiga cuando la hormiga que quiere recibir alimento toca con la patita la otra hormiga hace un gesto tal que ¿no? regurguita ¿no? la comida en el mundo de las hormigas a esto se le conoce con el nombre de trofilaxia y es un tanto especial porque lo que está regurguitando exactamente es el contenido que tienen en un saquito que llenan de alimento azucarado cuando van a coger néctar de las flores o melaza de los pulgones cuando reñan los pulgones ese tipo de cosas ¿no? tienen un saquito especial donde almacenan eso y alimentan a las compañeras de hormigueros ¿vale? y eso lo desencadena algo táctil ¿vale? y dentro del hormiguero ¿qué? así se ve que precioso es el hormiguero por dentro ¿eh? imaginaos que soy hormiga y que está dentro del hormiguero eso es lo que estáis viendo ¿eh? que bonito el túnel de la derecha ¿no lo veis o qué? a ver si vais un poquito al oculista o algo pues efectivamente como dijo la compañera el olfato es crucial en el mundo de las hormigas yo diría que es el lenguaje más utilizado en el mundo de las hormigas ¿no? y el que más información les da a ella para comunicarse ¿para qué utilizan el olfato? el olfato lo utilizan para captar unas sustancias químicas que se conocen con el nombre de feromonas como dijo la compañera ¿vale? y esas feromonas son de muchísimo tipo hay feromonas por ejemplo de pista pues ahí dijo la compañera pues lo utilizan de esta forma para no perderse entre comillas Jota no me dice que no eran ciegas vale no son ciegas no son ciegas pero si hay una hormiga que va encuentra una fuente de alimento y vuelve al hormiguero deja una pista de feromonas que se evaporan tardan en evaporarse de manera que pueden reclutar a otras hormigas seguir esa pista de feromonas mediante el olor y volver a la fuente de alimento ¿lo había entendido? eso lo utilizan mediante las feromonas de pista pero es que también hay feromonas que se evaporan muy rápidamente porque sirven solo para comunicar algo de prisa alarma son las feromonas de alarma y hacen que las hormigas se pongan en esta posición muy fácil veo un hormiguero y hago y vais a ver otra hormiga y encima las hormigas van a emitir una serie de feromonas que las que salgan del hormiguero se van a poner todavía más violentas con las mandíbulas abiertas de par en par entonces las feromonas de alarma incluso hay hormigas que utilizan feromonas repelentes esta hormiga que tenemos aquí tiene un aguijón y de la aguijón sale una pelotita de veneno y con el gastro con el abdomen lo que hace es esto de manera que esa pelotita de veneno está difuminando un olor que actúa de repelente para otras especies de hormigas a esto se le conoce con el nombre de porra química ¿vale? es una chulería bueno, todo eso lo hacen mediante el olor el olor es muy importante en el mundo de las hormigas muy, muy importante de hecho es el DNI de la colonia las hormigas en su cutícula en su cuerpo pues tienen unas ceras ¿no? una sustancia que son hidrocarburos cuticulares que se encuentran en la superficie de su cuerpo que no solamente impermeabilizan a la hormiga sino también que la composición de lo que está hecho hace que una colonia huela diferente a otra colonia una colonia huela a burberry otra colonia huela a dolce cabana para que me entendáis ¿vale? pero es que dentro de dolce cabana hay varias también pues imagínate la cantidad de combinaciones que tiene que haber porque de solo una especie ¿cuántas colonias puede haber en el jardín de tu casa? y que cada una huela diferente ¿no? esto es el DNI de las hormigas de hecho llega hasta tal punto que las reinas también huelen diferentes a las obreras y las reinas utilizan composiciones diferentes incluso feromonas que le dicen a la obrera la salud la salud he mezclado estado y salud fíjate lo que estoy capaz de hacer cuando pienso antes que hablo el estado de salud en la que se encuentran ¿vale? mediante feromonas impresionante esto ¿eh? entonces sí habéis dado en la tecla porque nada más hacer la pregunta habéis dicho antenas, olor ah por cierto por eso ¿y cómo captan los olores? mediante las antenas y las antenas tienen unos órganos sensoriales unos pelillos unas ketas sensoriales que son capaces de captar estos olores efectivamente este tema de conocerse el DNA mediante el olor es complejo hay hormigas que son capaces de hacer esto esta es la hormiga argentina que muchos de vosotros lo tendréis en casa esta hormiga si bien es original de Sudamérica se ha extendido casi por todo el mundo básicamente aprovechando pues el comercio portuario creo que era de mitad del siglo XIX por ahí la cosa es que lo característico de esta hormiga y lo que hace que sea una hormiga no solo exótica sino invasora es la capacidad de hacer supercolonia y que quieres decir con eso pues quiero decir esto cojo una hormiga argentina de una colonia de Sevilla la cojo y me la llevo a una colonia argentina de Italia y la suelto ahí y no se pelean sino la incorporan dentro de su colonia y adelante yuh me estás contando te estoy contando que es una colonia que llega desde aquí hasta allí y que por el camino va soltando hormigas y no se pelean a eso se le conoce con el nombre de supercolonia y es porque proceden todas de una fuente original y se fueron esparciendo con el tiempo de manera que la composición de esos hidrocarburos cuticulares es muy parecida y se reconocen entre ellas y no se pelean y eso es el éxito de la expansión de esta hormiga las hormigas argentinas ¿vale? pero bueno después de toda esta chapa ¿cómo le enseñamos todo esto de la comunicación a esas personitas con las que trabajamos? pues en la feria de la ciencia pusimos en práctica como un juego a mí me encantan los juegos ¿vale? me encantan de pequeño y ahora que soy grande más todavía lo que más me gusta en el mundo son los bichos y los juegos de mesa hay que decirlo entonces me gusta enseñar cosas o explicar cosas mediante juego y esto no se ve muy bien pero estos son niños y están vendados ¿no? a los niños se les explican cómo se comunican las hormigas pero para que ellos lo vivan y se familiaricen con el sistema de comunicación con todos esos sentidos hay que hacer algo con ellos ¿no? entonces en el interior de un hormiguero ellos no pueden ver las hormigas no pueden ver en el interior de un hormiguero las hormigas utilizan las antenas utilizan la función táctil el olor y el sonido ¿vale? entonces a los niños se les venda se les venda y se les explica que van a tener que localizar a sus compañeras de colonia de la misma colonia no de colonia diferente mediante el olor por lo tanto se van a aplicar en la manita de los niños pues distintos tipos de fragancias a un niño se les aplica una fragancia a otro niño se les aplica otra nosotros utilizamos aceitillos de estos de los que se queman y luego huelen muy bien que huelen bastante y hay olores que son muy diferentes para uno de melocotón otros de fresa entonces se ponían a todos los peques ¿vale? y era curioso porque bueno antes se les explicaba que iban a utilizar sus órganos táctiles que eran las antenas y las antenas iban a ser las manos ¿no? entonces obviamente con las antenas no podías dar un guantazo a nadie ni nada de eso con las antenas tenías que tocar ¿vale? localizar el sitio donde oler que era aquí en la mano ¿vale? olerlo y si olía igual que tú formaba parte de tu colonia y si olía igual que tú formaba parte de otra colonia era una forma de hacerle ver a ellos realmente cómo se comunican las hormigas que básicamente es eso ¿vale? es una tontería de juego pero funciona muy bien y los niños se quedaban con la tecla las hormigas son formidables y punto y eso es lo que hay no he terminado ¿eh? no he terminado me queda poco pero no he terminado que antes has comentado que producen sonido y las demás las oyen entonces ¿y cómo oyen? cómo oyen sí la producción de sonido ha quedado clara ¿no? cantando como yo decía incluso pisando la forma de oír es justo en la inserción de o sea justo en el sitio donde se une la primera parte de las antenas que es el escapo con la segunda parte que es el funículo ahí tienen el órgano sensorial ¿vale? ahí tienen el oído y así es muy complejo ¿vale? es más complejo de lo que voy a explicar ahora pero digamos que es como una especie de membrana que vibra cuando perciben las ondas de sonido de esa forma ellas cantan el sonido ¿vale? digamos que hace esa membrana como nuestro tímpano para que hagáis una idea ¿vale? o sea escuchan también por las antenas por eso era una auténtica iba a decir una palabra otra salvajada cortarle las antenas a las hormigas cuando éramos chiquititos va a poner a pelear le estábamos quitando el oído le estábamos quitando el tacto le estábamos quitando un montón de cosas a las hormigas yo lo hacía primero para estudiar comportamiento ¿y con las patas son capaces de percibir algo también de vibración? ¿con las patas? los órganos sensoriales están en la antena no hay nada pueden sentir vibraciones pero creo que no llega al punto de interpretarlas como un mensaje obviamente tú vas así encima de una mesa y no necesitan el oído para notar esa vibración como nosotros pero que eso se traduzca en un lenguaje las antenas son en la tecla pues son formidables no sé si recordáis cuál era la familia de las hormigas ¿cómo se llamaba la familia de las hormigas? la familia de las hormigas formicidae formicidae muy bien, muy bien formidae formicidae por eso son formidables por eso son formidables y hay un montón de ejemplos hiper mega ultra chulos de comportamiento chachis en hormigas ¿vale? las hormigas son las descubridoras de todo esto y más esto lo hicimos para la Feria de la Ciencia no sé si lo veis un poco me voy a ir acercando un poquito aquí he comentado yo algunas de las cosas he comentado por ejemplo la agricultura he comentado por ejemplo la ganadería he comentado también las hormigas que cosen las cortadoras de hojas que es la agricultura la despensa viviente pero hay muchos ejemplos más eso es lo que yo quiero que me preguntéis ¿hay algo que os llame la atención de aquí? pero una, una, una la navegación al lado de una que me gusta mucho la puerta otra más y la bomba venga, esas tres vamos a quedarnos con esas tres la navegación la puerta y la bomba este material ¿vale? lo hice para la Feria de la Ciencia y lo he compartido para que lo podáis tener por si queréis imprimirlo alguna vez en un póster o algo ¿vale? y queréis explicar las historias que yo os estoy contando ¿vale? porque esta historia a los niños les flipan ¿eh? pues, voy a poner por aquí espero que no se rompa ahí va la bomba la navegación y la puerta rápido y velo hay unas hormigas que utilizan tienen una casta especializada como porteros de discoteca ¿vale? que tienen una cabeza totalmente aplanada ¿para qué? para tapar el orificio de entrada del hormiguero y así es tanto río entonces llega llega la hormiga de fuera golpecito de antena tú no eres de esta colonia ah tú sí pasa esta es la hormiga puerta de verdad aquí en la península ibérica hay un género un parecido que se llama colobopsis ¿vale? que tiene la cara cortada y lo utiliza de la misma forma ¿vale? lo que pasa que la que he puesto en el póster es mucho más exagera la navegación para sobrevivir a las inundaciones de la Amazonía hay hormigas que son capaces de construir barcos con sus propios cuerpos en esos barcos están construidos por su propio cuerpo y en cuyo interior está la reina los sesuados y los estados larvarios los huevos las larvas las pupas y este barco navega durante días hasta encontrar tierra firme y poder desembarcar ¿vale? son las hormigas de fuego solenopsis invicta fijaos el nombre científico solenopsis que no sé lo que significa invicta nunca vencida ¿no? son constructoras de barco ¿vale? como yo las llamo ¿no? constructoras de barco pero los barcos los construyen con sus propios cuerpos impresionante siempre se puede afinar más y explicar más cosas cómo construyen esos barcos pero creo que no son objetos de esta charla y lo otro que me ha dicho es la bomba la bomba es impresionante vamos estamos hablando de una hormiga que es el sacrificio último en servicio a su comunidad y es suicidarse para salvar su colonia ¿cómo? tienen una glándula que les atraviesan todo el cuerpo entero longitudinalmente ¿no? y esas glándulas están cargadas de un veneno y están asociadas a unos músculos entonces esta hormiga cuando viene una hormiga digamos que puede ser una amenaza para esta colonia esta exploradora de hormigas la amenaza antes de que vuelva a su hormiguero y llame a las amigas y la lieparda la hormiga bomba se acerca rápidamente y ¡boom! yo le llamo a la hormiga aquí en África esa hormiga revienta esos músculos digamos que se contraen aprietan directamente esa glándula de veneno y ese veneno sale esparcido impregnando a la hormiga y anulándola completamente a la hormiga impresionante ¿eh? bueno historias como esa muchísimas hay hormigas que son enfermeras hay de verdad hay hormigas que bucean en los jugos gástricos de una planta carnívora impresionante ¿vale? entonces esto a mí me ayudaba a contar historias impresionantes acerca de este mundo a veces tan desconocidos a los niños hay muchas formas de explicarlo hay formas más complejas de explicarlo hay formas más sencillas pero me gustaba mucho porque ponía el póster le decía que se acercara y decía ¿qué quieres que te explique? entonces claro el niño que sabía leer me elegía o el que no sabía leer directamente ¿cuál es la que más te llama la atención? y yo se lo explicaba ¿no? pero un poco para que sepáis qué diversidad hay de comportamientos también ¿no? impresionante o mejor dicho formidable y pasamos al último bloque que es muy cortito ¿vale? no voy a amargar mucho más que os voy a comentar un poco por encima cómo se estudian las hormigas ¿no? ¿qué tiempo tenemos? para hacerme una idea perfecto perfecto es que jolín qué forma de calcular madre mía pues material y método la verdad que es un apartado que me entra con los fríos material y método me recuerda a los manuscritos Jordi que hay que escribir para pues resulta que hay muchas formas de poder recoger y estudiar las hormigas ¿no? una de ellas utilizando métodos pasivos es decir que no implican que nosotros estemos activamente buscando esas hormigas ese método pasivo puede ser mucho por ejemplo las trampas ¿perdona? comida pues sí pues sí es justo uno de ellos los cebos las trampas bueno vamos a empezar por los cebos sí los cebos simplemente como dice la compañera colocar comida y para colocar comida y que vengan distintos tipos de especies pues hay que colocar distintos tipos de comida ¿no? si colocamos semillas van a venir van a ser atraídas ciertas especies de hormigas si colocamos proteínas un buen chorizo vienen otras especies de hormigas el atún gusta mucho por cierto también un algodón empapado con un poquito de agua y miel atrae a todas las hormigas que se alimentan de sustancias azucaradas las que tenéis en la cocina chiquititas, negras esas vienen o un algodón con agua imagínate con todo el calo que hace en verano por un algodón con agua te viene hormiga te viene hasta una cabra ¿sabes? el cebo es una herramienta tremenda para poder estudiar las hormigas in situ ¿no hay hormigas que toman diferentes cosas? sí no, no sí hay hormigas que son omnívoras por supuesto y tienen un amplio espectro alimenticio aquí va a interesar y en las cocinas también sí, sí hay hormigas que las que he dicho antes la meso que alimenta de semillas a veces también captura insectos muertos porque son una fuente de proteína y también necesitan proteínas ¿no? entonces los cebos pero también hay trampas pasivas como las trampas de caída trampas de caída en inglés las pitfall traps que cosa más sofisticada ¿verdad? yo cuando llevé a mi mujer al campo y dije nena voy a poner pitfall traps y dice ella se esperaba que iba a sacar un maletín del expertogash y iba colocando la trampa y saco dos vasitos de plástico blanco del chino y cuando pongo la trampa me dice ¿pero esto es una trampa de caída? sí eso es una trampa de caída eso puede ser una trampa de caída se colocan dos vasitos de plástico a ras del suelo o sea primero se escava se entierran se ponen se razan se ponen a ras del suelo y se saca el primer vasito ese vasito va a llevar toda la tierra de haberlo rasado y el segundo vasito va a estar sin tierra y ahí se coloca agua un poco de agua no llenar el vaso entero y se añade un poquito de jabón ¿para qué? ¿para que salgan limpias las hormigas? ¡no! para romper la tensión superficial del agua porque las hormigas son capaces de correr por encima del agua y salirse de la trampa entonces rompiendo la tensión superficial cae y se ahoga en sitios donde hace mucho frío también se le mete anticongelantes y rollos de esos ¿no? pero eso es una trampa de caída también se utilizan trampas moeriques que simulan flores yo utilizo como platos hondos los cuales pinto bueno, los que son blancos porque son blancos y pinto de amarillo y de azul que son los colores que a los insectos polinizadores les llaman mala atención como he dicho antes las hormigas también visitan flores entonces esto actúa como a modo de flor cuando ellas lo ven y también se rellenan con agua con un poquito de jabón para romper la tensión superficial del agua efectivamente estoy hablando de trampas en las cuales vamos a recoger el material muerto yo estoy comentando todo lo que se utiliza ahora vamos a utilizar o sea, también vamos a ver trampas con las cuales no vamos a matar al animal ahora hago un inciso ahí ¿vale? pero es muy buena observación es muy buena observación las trampas de caída por ejemplo también se pueden poner sin agua solo que en las trampas de caída por lo general no solamente caen hormigas bueno, casi todas las trampas no solo caen hormigas también caen otros bichos ¿qué pasa cuando no ponemos el agua? cae una hormiga cae otra hormiga cae un escarabajo el escarabajo se come la hormiga que la hormiga se come la escarabajo que luego cae una salamanqueza se come todo y cuando llega dice no ha funcionado la trampa aquí no ha caído nada sí ha caído sí ha caído lo que pasa es que se ha ido todo a entonces para trampas sin agua por ejemplo hay que visitarlas de forma más rápida que una trampa de caída con agua que se pueden visitar a las 24 horas o a las 48 horas por ejemplo para encontrar material ¿vale? pero que sepa hay que es un método que se utiliza y trampas de luz trampas de luz trampas de luz los moquitos no son los únicos que son atraídos por la luz las polillas también son atraídas por la luz las hormigas con alas incluso también son atraídas por la luz pero esta es muy pro y vale muy cara y a mí me gustan las cosas prácticas cojo una cuerda la amarro a un pino amarro el otro extremo de la cuerda a otro pino y cojo una sábana o cojo una tela de visillo y la pongo entre las dos cuerdas formando una especie de tienda de campaña y justo en medio le pongo una luz potente de un fleso de una lámpara de un algo ¿vale? y eso es una trampa de luz vamos a ver cómo caen insectos vagadores de todo tipo a esa trampa de luz una trampa de luz que no es mortal y los peques incluso vosotros vais a poder ver cómo en la sábana están los distintos tipos de bichos que viven o sea que salen y hacen su vida también por la noche ¿sabes? super curioso pero también hay trampas o métodos activos uno por ejemplo buscarlas en las primeras capas del suelo mediante un tamiz la otra es utilizando barrenas y ondando un poquito más en el suelo ¿no? para extraer luego esta arena se pone en un colador con un filtro y abajo se pone un botecito y arriba se pone un flecho de luz dando calor entonces los organismos del suelo incluyendo hormiguitas que no les gustan el calor ni la luz van excavando en la arena hasta que por el embudo caen al botecito ¿sabes? y ese botecito se puede poner sin líquido si queréis para no matarlas ¿no? la red de mangueo el cazamariposas de toda la vida también se utiliza para coger hormigas hay red de mangueo que se utiliza en el césped o en la hierba en el césped no, perdón en la hierba hay otros con un bango extensible que se utiliza en los árboles ¿vale? porque también hay hormigas que queremos muestrear que no solo están en el suelo que también están en la vegetación el tío de la vara es otro método si coge una bandeja blanca por favor que sea blanca porque si es de color negro no vaya a ver nada tiene que ser blanca para que se vea bien el contraste y en esa bandeja blanca pues la ponemos justo debajo de una rama de un arbusto de la rama de un árbol ¿no? y con una vara pam, 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 pam y va cayendo bichitos realmente ahí bichitos que por lo general quizás no apreciemos y muchos de esos bichitos sean hormigas de hecho lo más probable es que cuando vayáis al parque os tumbéis en el parque y ahora lo estáis leyendo ahí un librito el primer bicho que se va a topar con vosotros probablemente sea una hormiga la probabilidad de que sea una hormiga antes que otro es altísima o llegamos directamente a una fuente de alimento ¿vale? voy a dejar la imagen esa con mi cara para la última por ejemplo en mi jardín yo no tengo jardín digo en caso de vosotros en mi jardín tengo un montón de rosas con un montón de pulgones de estos bichitos verdes que son muy difíciles de quitar etcétera, etcétera asomaros un día bien echadle un vistacito a vais a ver hormiguitas que están horreñando los pulgones y claro las hormigas son beneficiosas porque claro me quitan los pulgones no, lo que están haciendo es protegiendo los pulgones de beneficiosa en ese sentido nada ¿no? que la gente se cree que las hormigas son en ese caso concreto no o si queréis buscar hormiguitas es otra forma de hecho eso está chulísimo ¿sabes? coger una lupa que no necesita ser una lupa muy potente y poneros ahí a ver cómo ordenan los pulgones como si fueran sus propias cabrillas o ovejas ¿no? es muy interesante y por último está este aparatito que es una herramienta fundamental en la vida de un entomólogo sobre todo mirmecólogo que se llama aspirador bucal o en mi grupo lo llaman el chupóctero ¿vale? este lo tengo un poco roto aquí pero básicamente lo podéis comprar pro en una tienda de entomología entomoprasis se me ocurre o orix y esas cosas pero podéis fabricar uno artesanal que funciona igual incluso mejor ¿vale? esto se hace por ejemplo con un bote de orina con un bote de orina pero nuevo ¿vale? nuevo, nuevo es importante y además esto se compra en la farmacia y es fácil ¿no? incluso vamos lo dan también para las pruebas y los rollos ¿no? la cosa es que se hacen dos perforaciones y luego se compran unos tubos de estos de plástico ¿no? un tubo más pequeñito que es el que va a ir a la boca y un tubo digamos telescópico que es el que vamos a utilizar para apuntar lo que queremos absorber Jota pero es que yo no quiero comer hormigas claro si yo había pensado en eso el de vosotros debe llevar el mío no porque a mí me gusta comer hormigas el de vosotros debe llevar una red ¿vale? al tubo que va a la boca por el tapón debe llevar una red Jota es que esto es muy sofisticado una red de visillo una tela de visillo cualquier red así ¿vale? la ponéis ¿perdona? una media también ¿vale? a la media le tiene que dar varias vueltas yo ya por experiencia propia ¿vale? le tiene que dar varias vueltas a la media entonces le da varias vueltas a la media y con una goma elástica y ya lo tienes ¿no? entonces tan sencillo como vamos al campo por cierto los agujeros que sean lo suficientemente estrechos para que el tubo lo metáis a presión que no haya holgura ¿vale? con el tubo efectivamente es por eso entonces tan sencillo como y la hormiga queda aquí la hormiga y esto es una herramienta entomológica ¿sabes? podéis utilizarlo para cualquier tipo de bichito que quepa por ahí claro no pilléis un ratón porque no cabe y la hormiga cae viva no la matáis ¿vale? por lo tanto podéis observarla podéis hacer lo que queráis con ella con los críos antes de incluso estáis familiarizando a los peques ¿sabes? con una herramienta que se utiliza a día de hoy en ciencia que es el aspirador bucal ¿vale? de una manera súper fácil yo esto pero porque era un friki y porque mi madre la verdad es que una santa también me hacía estas cosas y yo desde pequeño ya hacía estas cosillas con materiales pues muy prácticos ¿no? y eso me ayudaba a hacer un montón de cosas en el campo cuando iba a buscar bichos y a tenerlo llevarlo a casa hacer que me iba a desenfadar conmigo etcétera etcétera ¿no? el aspirador bucal y luego ¿cómo trabajamos en ciencia cuando recogemos el material muerto? muerto repito bueno cuando vamos al campo y cogemos las trampas de caída normalmente la ponemos en una especie de recipiente de precipitación con un que es lo que viene siendo un tape con un con un filtro de café yo utilizo porque son más porque tiene la luz es muy pequeña para que el agua con jabón caiga y nos quede el material ahí ya te digo que no es lo único lo único que van a caer no son hormigas que hay más cosas que caen ¿no? entonces este filtro con café se mete en botes de orina y lo conservamos ya que se ha sacrificado el animal se conserva en alcohol etanol alcohol del 95 grados o etanol ¿no? de al 95 o al 70 en función de lo para que lo y esto ¿qué hacemos con esto después? con esto después lo que hacemos en el laboratorio es procesar las muestras separar lo que nos interesa de lo que no o de lo que nos interesa ahora mismo de lo que nos interesará en un futuro ¿vale? para poder clasificarlo y etiquetarlo y poder hacer colecciones tanto en húmedo que son en alcohol o en seco como las colecciones por ejemplo no sé si Curro os enseña alguna colección de abejas ayer o algo ¿no? pues esta es una colección por ejemplo de abejas de mi tesis que concretamente la hizo Curro el compañero de ayer que bueno pues también se coleccionan en seco las hormigas ¿cómo pinchas una hormiga jota con un alfilé? es que no se pinchan las hormigas con el alfilé las hormigas van pegadas en una tarjetita y lo que se pincha con el alfilé es la tarjetita ¿vale? entonces las hormigas van así de exposición en una tarjetita jota ¿para qué quieres hacer eso? ¿no? como dije anteriormente es muy difícil llegar a nivel de especie para muchas de las especies que existen en la península ibérica de hormigas la única forma de realmente conocer la riqueza de un sitio es haciendo este pequeño sacrificio para saber cómo se va recuperando la zona después del incendio forestal en mi caso etcétera ¿vale? y hay diferencias que son muy sutiles y necesitamos que la hormiga esté quietecita sin que se mueva ¿vale? pero hay otra forma y es también estudiándolas en vivo perdón para estudiarlas también muertas hay una cosa que hicimos en la feria de la ciencia es que mucho del material que yo recolecté también en la tesis pues ya que lo teníamos lo utilizamos también para divulgación y en la feria de la ciencia una cosa que me encantaba y lo que hacía era adentrar a los chiquillos al mundo de la determinación científica en hormigas bueno que también vale para insectos era mediante digamos este juego ¿no? esta mega ultra chula lupa y estructura tampoco es que aumente mucho ¿eh? compra una lupa en un chino y más o menos aumenta casi que lo mismo lo que pasa claro los chiquillos vienen a esa lupa y decían quiero manejar esto con la luz ¿no? es algo que llama mucho la atención la cosa es que lo que hacíamos era aquí justamente se ponía una bandeja con un montón de hormigas de diferentes especies rebujadas ¿no? todas ahí juntas y le decíamos ¿cuántas especies de hormigas crees que hay aquí? para eso le dábamos una pinza y hacíamos que él acompañado de los amigos pues separara lo que quería que era igual y lo que quería de lo que quería que era diferente estas son parece que creo que son cosas diferentes esta la voy a poner aquí porque es igual que esta y hacía como pequeños grupitos y entonces al final decía en total creo que hay seis especies cinco de estas dos de estas y eso justamente eso lo hacemos en ciencia antes de determinar de determinar exactamente la especie eso se llama separación por morfotipos lo que yo creo por forma y por color y por lo que sea que es diferente una cosa de otra ¿no? luego después de con esos grupitos en ciencia ya nos metemos hondo y ya decimos no es que tiene el pelo del escapo inclinado 45 grados por lo tanto es laseus no sé qué ya nos metemos en otro en otro rollo pero ello es una forma de que conozcan de primera mano eso con una actividad súper sencilla ¿no? habría que colocar previamente una trampa de caída para que cayera algo ¿no? que vosotros antes también veáis un poco que son especies diferentes no les vaya a contar una trola más chiquillo en fin pero una actividad que hicimos en el parque de la ciencia y que gustaba mucho era una de las actividades más visitas en el parque de la ciencia no en la feria era una de las actividades más visitadas efectivamente ya que estamos hablando de espacio natural efectivamente tened cuidado donde ponéis el vasito de plástico hombre el vasito de plástico lo podéis colocar vosotros en vuestros jardines sin problema y los podéis llevar la muestra allí para hacerse esa actividad no tenéis por qué llevar a los alumnos a un lugar poner el vaso además es más engorroso también porque hay que dejarlo unas horas para que caigan los bichos vaya a estar ustedes a la hora para que no cae nada déjale tiempo que las hormigas tienen que forrajear la zona y demás ¿vale? otra forma en vivo ¿quién no conoce un hormiguero? un hormiguero es la mejor forma de conocer cómo viven las hormigas y yo voy a dar una serie de tips para hormigueros ¿vale? pero muy resumido pero deciros que aquí en Sevilla los colegios a los que van los hijos de mi director de tesis de Chim desde hace ya unos años le dieron ofrecieron la oportunidad de tener hormigueros ¿no? y los chicos pues aprenden una barbaridad con eso entonces cada año digamos que cogen hormigueros los ponen hormigueros los preparan para que tengan durante todo el año los alumnos el hormiguero y para que vean el ciclo biológico de la hormiga durante todo el año cómo trabajan durante todo el año en fin y se pueden desarrollar muchas actividades paralelas de cara a eso ¿no? hormigueros pensad eso porque la verdad es que es una forma súper directa para si queréis enseñarles este mundillo a los pequeños ¿no? ¿y yo qué consejo? pues yo aconsejo que si vais a comprar un hormiguero porque los hormigueros se pueden construir que es más engorroso o ya directamente comprarlo lo compréis aquí yo no voy a comisión ¿eh? pero la verdad es que fue la primera empresa que se hizo en España que se llama unhouse.es y en la cual hay una cantidad ingesta de tipos de hormigueros vamos hormigueros con la forma de la nave de Star Wars hay hormigueros con el halcón milenario de verdad de verdad con la forma del halcón milenario hay hormigueros para gustos colores ¿vale? y nunca mejor dicho para gustos colores por lo tanto yo voy a aconsejar una cosa y es que sean de metraquilato es mi consejo ¿por qué? porque son transparentes porque no necesitan meter la arena adentro y porque vas a ver todo lo que hacen las hormigas de forma súper directa ¿vale? porque hay hormigueros que necesitan tierra hay hormigueros que son verticales que son muy engorrosos en fin yo aconsejo esto que son los que mejores funcionan cuando os metáis en unhouse.es en esa pestaña donde pone hormigueros de metraquilato ahí es donde tenéis que meteros hormigueros de todos los precios que por lo general son un poco caros son un poco caros pero lo hay de todos los precios y hay hormigueros de 20 euros creo para arriba todo lo que queráis gastaros ni más ¿no? pues yo aconsejo por un hormiguero más o menos de este tamaño ¿vale? porque ya hay hormigueros así de chiquitillo todos los niños ahí peleándose para ver la hormiga y hay hormigueros que se venden con una zona de forrajeo en el centro no yo no aconsejo eso ¿vale? si aceptáis otro consejo eso es lo que quita mucho espacio en el hormiguero realmente si lo que queréis es una zona de forrajeo le hacéis lo que yo hice aquí le ponéis un tubo un tupper y ahí en el tupper le echáis trocitos de manzana para esta especie por ejemplo o lo que sea entonces las hormigas cogen aquí la comidita y se la llevan por el tubito al hormiguero y no os perdéis sitio en el hormiguero con la zona de forrajeo ¿no? que lo que hace está quitando espacio otra cosa muy importante es que el hormiguero tenga unas esponjitas con un agujerito ¿para qué quiere unas esponjitas? porque en esa esponjita le vamos a inyectar con una jeringuilla un poquito de agua para que el hormiguero tenga humedad y que ellas puedan beber y absorber agua a partir de unas pelotitas que hay de escayola que absorben el agua de la esponjita y las hormigas pueden beber de ahí ¿vale? son pequeños tips que ayudan a que sea la cosa más fácil y que se mueran que tarden más en morirse ¿vale? si todo va bien os puede durar mucho ¿eh? un hormiguero os puede durar mucho cuando hablo de mucho es mucho mucho, mucho hay hormigas que en cautividad reinan concretamente que en cautividad han durado estos son récords ya han durado más de 7 años pero vaya por lo general hay que cuidarlos bien hay que estar atentos a esos parámetros ¿vale? en fin y ahora viene la gran pregunta Jota con todas las especies de hormigas que me has comentado y ahora ¿qué hormiga meto yo aquí? hay tres formas de conseguir una hormiga ¿vale? lo primero el tema de la lúa la fundación del hormiguero que yo comenté antes ¿recordáis? cuando el hormiguero se ha fundado y queremos ya que pasen a otro hormiguero este es el hormiguero al que tienen que pasar de manera que conectamos de alguna forma ese tubo que teníamos las hormiguitas ¿vale? o el tupper de forrajeo lo conectamos con otro tubo al hormiguero general y en el otro sitio para que se vayan de ahí le metemos un flexo con luz que eso molesta muchísimo ¿vale? y esto lo tapamos con una cartulina siempre debe estar tapado con una cartulina y ponemos cinta aislante como bisagra para levantar a la cartulina y ver cómo están ¿vale? pero siempre que no estemos observándola la cartulinita encima para que haya intimidad ¿vale? pues eso es una forma con el tema de la fundación de la lúa la otra forma ¿cómo era? pues directamente nos vamos al campo y cogemos un hormiguero ¿y cómo cogemos un hormiguero? levantamos piedras y en el momento que debajo de una piedra haya un montón de hormigas que tienen los nidos ahí empezamos con el chupo y aspiramos todas las hormigas ¡uh! que cara me estáis poniendo es engorroso ¿no? y ahora ¿cómo sé yo que he cogido la reina? eso es importante por eso tienes que cogerlas todas y lo que estoy contando es gracioso pero es que en verdad lo hacemos así cuando tenemos que escalar un hormiguero para fines científicos tenemos que hacer cosas con ellos necesitamos las reinas tenemos que asegurarnos de coger casi todas las hormigas cuando las reinas se diferencian poco de las obreras por eso mismo no sabemos cuál es y tenemos que cogerlas todas por si acaso porque si no el hormiguero realmente se va atrás otra forma muy fácil es que cuando compréis el hormiguero el colega que lleva esto os regala hormigas ¿vale? es la forma fácil yo aconsejo que empecéis con la fundación del hormiguero que encojáis la lua y empecéis desde el principio porque es muy bonito verlo desde el principio pero que queréis algo práctico que queréis algo rápido mándame un par de hormigas las hormigas que os va a mandar son hormigas del género meso son las hormigas que llevan semillas las que luego en las épocas de lluvia después de las lluvias hacen tienen alas y vuelan y esas cosas ¿no? entonces que tenga un montón de dudas Jota y tú no estás aquí tú estás allí en Sevilla pasando calor pues compraros libros también que hay muchos libros que se informan de eso en esta misma página hay dos libros en concreto que yo os aconsejo que son muy cortitos muy intuitivos ¿vale? te lo explican todos que es uno de criar hormigas concretamente y otro en las que las protagonistas son las hormigas mesor que son las que os van a regalar ¿vale? os pueden regalar de tres tipos yo os aconsejo las mesor ¿vale? mesor con dos S hormigas mesor de todas maneras os he pasado el material ya vamos ¿no? cerrando si ya me quedan poquísimas que tengo muchísimas más preguntas pues esta es vuestra página que es el foro de la marabunta aquí hay un montonazo de mirmeco locos mirmeco aficionados de la cría de hormigas que os van van a estar encantados de responder a vuestras preguntas son gente super maja ¿vale? que crían hormigas desde hace años es un foro que ya tiene un montón de años ¿vale? este es vuestro foro os lo he puesto también en el material a subir os he puesto varios enlaces pero si lo queréis apuntar y esta es la última diapositiva es la última ya estamos llegando al fin tengo la garganta más seca que una mojama mira yo dije que lo que más me gusta en el mundo son los bichos los insectos en general y los juegos de mesa y esto une las dos cosas las hormigas y los juegos de mesa la mejor forma para aprender es jugando siempre lo digo y hay juegos que nos hablan del mundo de las hormigas concretamente tres tengo yo enfilados lo que pasa que dos todavía no lo han traducido al castellano y uno sí que es este se llama Micrópolis y es de un autor que se llama Bruno Catala que es juego que hace juego que es una obra de arte son juegos muy bonitos muy vistosos que pueden jugar un numerito considerable de jugadores y que y que acepta público de edades muy bajitas a a edades a amo a edades avanzadas vale este juego en concreto consiste en crear tu propio hormiguero y pueden jugar de máximo creo que unas siete personas por lo tanto si lo queréis hacer en clase o algo así habría que comprar como unos cuatro o cinco para digo no sé cuánto tendrá una clase pero si son unos treinta para que hagáis el cálculo y en este juego pues resulta que cada cada peque va a tener que construir un hormiguero y ser el que más punto consiga cuando ese hormiguero ha sido construido en base a qué pues en base a un montón de cosas que nos van a recordar todo lo que hemos estado dando durante la charla vale por ejemplo con este juego se pone de manifiesto la vida que tienen las hormigas en el interior de la colonia el reparto de las actividades en función de las castas la obrera la reproductora que hay hormigueros que son poligínicos que son los hormigueros que tenían un montón de reinas pero hay hormigueros de niños que van a ser monogínicos solamente van a tener una reina y si tiene más reina te va a dar más puntos al final del juego en fin que os voy a decir yo es un juego chulísimo me lo he traído también porque lo tengo obviamente lo tengo obviamente tengo el juego muy chiquitillo vale pero está muy chulo y el material es de muy buena calidad a mí me encantan los juegos de mesa porque son muy educativos mira os voy a enseñar una cosita solo por curiosidad para que os veáis las instrucciones son dos páginas eso lo he leído vosotros en soplío y luego pues viene como una loseta inicial de la que parten vale y luego van a tener hay losetas como esta con las distintas partes del hormigueros que están boca abajo y están barajadas entonces ellos van a tener que ir cogiendo van a tener que ir seleccionando la loseta que más les conviene para poder ganar sus puntos vale un juego que también ayuda a estimular un poco lo que viene siendo la gestión de los recursos que es lo que hacen también las hormigas y al final pues vas colocando alrededor de este círculo central hasta formar el hormiguero cuando todos tienen el hormiguero formado es cuando se hace el recuento de los puntos el juego está chulísimo de verdad a mi mujer la tengo aburrida le gano siempre si la edad mínima para este en concreto yo no me fío mucho de lo que pone en el cartón porque por ejemplo yo hago experimentos con mi cuñado que es muy chiquitillo y le llevo metiendo juegos de mesa desde pequeño entonces literalmente pone de 8 para arriba pero estoy segurísimo segurísimo que pueden de 6 para arriba le puede hacer dos años menos seguro ¿vale? de 6 para arriba además tiene modalidades complejas y modalidades más sencillas de sistema ¿no? ¿no? ¿una pregunta? ¿dime? hola una pregunta dado que se han quemado en Cataluña casi 6.000 hectáreas en la ribera de Ebra me gustaría saber si realmente las hormigas llegan a sobrevivir porque esto seguramente nos lo van a preguntar a nuestros alumnos en septiembre gracias que buena pregunta me acabas de hacer además has dado con la tecla porque vamos mi primer capítulo de tesis está muy relacionado de hecho mi primer capítulo está el muestero está hecho en Salo Cataluña está hecho justamente ahí en un incendio que fue en el 2009 y fue muestreado durante cuatro años consecutivos pues resulta que las hormigas que están relacionadas con la vegetación las que construyen sus nidos en la vegetación mueren porque la vegetación es la primera afectada por los incendios forestales pero las hormigas que viven en el suelo esas hormigas epígenas que construyen sus nidos en el suelo resisten son más resistentes que otros grupos de artrópodos como por ejemplo las arañas ¿vale? pero resisten no significa que sobrevivan sobreviven sí, sobreviven perdón pero luego con el tiempo después de que ha pasado el fuego el hecho de que no haya disponibilidad de recursos hacen que las hormigas terminen muriendo también por lo tanto o sea sí, son afectadas es verdad que hay hormigas que son muy oportunistas ¿vale? dentro de las hormigas hay especies que son subordinadas y especies que son más dominantes una de las cosas que estamos viendo es que especies que son más subordinadas tienen un carácter oportunista ¿no? son especies que son más termófilas están más adaptadas a las altas temperaturas altas temperaturas que se dan en esas zonas donde no hay cobertura vegetal después del fuego son las primeras que colonizan luego la zona después del fuego entonces viendo la comunidad de hormigas después del fuego con el tiempo después del fuego te puedes hacer una idea de la salud en la que se encuentra ¿no? o del estado de salud en la que se encuentra el ecosistema y de cómo se está digamos recuperando ¿no? entonces sí, pueden sobrevivir porque realmente el suelo actúa como una especie de aislante entonces realmente el fuego quema obviamente pero a pocos centímetros del suelo ya realmente no está afectando ya no está matando y además normalmente las galerías suelen bajar en profundidad y se pueden recuadrar de fuego el problema es después el problema en las hormigas que viven en el suelo viene después cuando salen al exterior y no hay nada que comer los insectos están muertos las plantas han sido quemadas ya no tienen semillas ¿me explico? de todas maneras esto es mucho más complejo ¿no? hay hormigas que se aprovechan de esto para alimentarse por ejemplo de semillas de plantas que son pirófitas son plantas que necesitan el fuego para poder geminar las semillas entonces hay hormigas como afanogaster jibosa que están muy relacionadas con los incendios forestales por eso porque se alimenta mucho de ese tipo de semillas en fin son más complejos pero no sé si contesto a tu pregunta esa pregunta no creo que la haga un niño ¿no? o sí esa pregunta no creo que la haga un niño de infantil claro él te puede preguntar pues fácil pueden sobrevivir el problema lo tienen después cuando no encuentran alimento en el medio ¿no? venga no tengáis miedo que no muerdo ya me veis de cualquier índole vamos que si no lo sé yo soy muy sincero o no lo sé y punto sí ¿cómo? perdón ah sí me gusta que me hagas esa pregunta porque la compañera dice que normalmente tenemos asociada la imagen de hormigueros a hormigueros que hay debajo de la tierra pero que ella ha visto que hay una especie de hormigueros que son como volcanes ¿no? sí está súper chulo hay hormigas que hacen que cogen pinaza la círcula de los pinos y hacen esos montículos gigantes donde forman su hormiguero ¿no? unos montículos muy grandes normalmente son hormigas del género formica y sí construyen directamente el hormiguero ahí fijaos también las hormigas tejedoras que construían su hormiguero en la copa de los árboles incluso hay hormigas que aprovechan la grieta de los árboles la corteza para construir su hormiguero dentro hay hormigas que tienen tal poco número de individuos en la colonia que solamente hacen su hormiguero dentro de agallas las agallas las agallas son esa estructura que formaban los árboles para ciertos insectos ¿no? pues construyen su hormiguero dentro de una agalla o dentro de una bellota hueca o dentro de ¿sabes? y una pregunta que sí que sería de niño cuando llueve y se le llena de agua al hormiguero ¿qué hacen? cuando se llena de agua al hormiguero es una faena para las hormigas de todas maneras los hormigueros no solamente tienen galerías verticales también tienen galerías horizontales de manera que el agua puede llegar puede llegar a gran parte pero muchas de ellas pueden tienen su salvoconducto ¿vale? porque tienen galerías también horizontales con su cámara eso está todo preparado ¿eh? no obstante después de lluvias torrenciales que afectan a los hormigueros obviamente debe de haber un proceso de construcción de nuevos túneles reformar de nuevo el hormiguero no sé si habéis visto a veces montañitas de arena esta es la arena la tienen que volver a sacar afuera porque ha habido derrumbe obviamente luego hay hormigas que construyen un hormiguero justo debajo de las piedras eso es un eso actúa de protección frente a la lluvia también hay hormigas que son latirícolas vamos que construyen justo debajo de las piedras los hormigueros ¿sabes? pero sí, sí y de hecho bueno no sé comenté que justo después de las lluvias pues eso es un desencadenante para el tema de los vuelos nuciales en muchas especies utilizan pues eso no las borrascas justo después de las borrascas suele haber vuelos sobre todo en primavera y en otoño pero eso depende mucho de la especie ¿algún comportamiento ahí que tengáis? yo que en el póster vi una hormiga que no sé qué y no la has contado porque ahí hay comportamiento dime ¿has comido alguna hormiga y tienen el ácido ese fórmico? sí me he comido una hormiga pero no ha sido una grata experiencia pues resulta que que yo claro yo tengo que probar eso si no es quien soy yo luego y tú tienes que usar la hormiga y tú no has probado una hormiga nunca pues me trajeron hormiga de Colombia no hace mucho además de hecho fue a principio de este año Ana Carvajal nos la trajo de Colombia y nos trajo unas hormigas que se llaman hormigas culonas que por lo visto allí es un manjar y nada pues había un montón de hormigas ahí en el plástico y yo claro yo estoy envalentonado mucho para adelante como siempre ahora el plástico yo es primero además toma el móvil y graba el vídeo y cojo la hormiga tuve la insensatez de abrir la bolsa olé y yo no sé si alguna vez había hecho una colección de insectos eso olía a mi primera colección de insectos que tiene mi madre todavía guarda en un cajón eso olía a insectos secos muertos entonces cuando yo cogí la hormiga y digo mejor no recuerde el olor pum para adentro y lo primero que da es escuchar yo que quiere que te diga hay que estar necesitado para comer esto donde no se ponga un langostino de San Luca de Barrameda que quiere que te diga yo la verdad yo me metí eso en la boca eso no sabía bien y luego agua para eso bajarlo porque además estaba seco estaba malísimo así que sí la he probado y a mí no me han gustado las hormigas de hecho son la reina de las hormigas cortadoras de hoja que hemos visto le llaman allí hormigas culonas son las hormigas cortadoras de hoja y tienen dicen que es una fuente proteica brutal de hecho el Carrefour no sé si habéis visto que ya venden insectos secos para comer lo venden porque dicen que es una fuente proteica bueno dicen que es el futuro yo mientras haya langostino ya te digo que no pero que que eso es el futuro ¿sabes? bueno yo tengo una pregunta y es ¿cómo evitamos las hormigas cuando las tenemos en casa? esa pregunta es súper complicada de contestar ¿vale? si es que de alguna manera porque es que de donde yo vengo son súper invasoras muchísimo al extremo de que nosotros para poner comida en la cocina que no podemos tener ninguna comida fuera de la nevera no puedes tener nada pero nada es absolutamente nada cero pues tenemos que poner un plato con agua encima un vaso y encima la comida y claro ya no atraviesan un plato hondo y con bastante agua porque si es poca también lo atraviesan que por cierto es una técnica que se emplea también para hacer experimentos en laboratorio y demás y que no se escape la hormiga viva pues es que pero si hay alguna manera de evitarlo porque hay pero no hay ningún remedio hiper mega ultra eficaz ¿vale? porque ya habéis visto que hay hormiga para hormiga colores entonces ningún remedio es hiper mega ultra universal para todas las especies de hormigas que hay y que tenéis en vuestra casa ¿no? pero esta pregunta me la han hecho muchísimo sobre todo los familiares cercanos empezando por mi madre que me dicen vaya mi ecólogo está hecho que no se va a acabar con la placa de hormiga que tengo en la casa ¿no? pero que es que es muy complicado realmente es muy complicado os explico por qué hay muchos remedios voy a contar algunos ¿vale? pero al final vais a decir pero eso ya lo sabía pero qué es lo que hay que si polvicto que si spray que mira los spray todas las obreras que estáis rociando con el spray están muertas bien y os colgáis la medallita pero habéis matado a la reina que es la que está poniendo huevo por día siguiente vais a tener otro montón de obreras por allí rondando por casa entonces los spray anti insectos que pone anti hormigas sí, anti hormigas matad la obrera que estáis justo en el momento pero realmente no estás acabando con el problema a ver voy a contar un remedio pero no es nada aconsejable para personas que tengan mascotas ¿vale? y este remedio no es nada aplicable para gente que lo quiera hacer en el jardín o en el exterior siempre en el interior pisos y cosas así y sin mascotas y bebés pequeños tampoco ¿vale? son unas pequeñas jeringuillas ¿vale? que le llaman ecogel los hay para cucarachas también ecogel cucaracha y también hay una que es para hormigas entonces esas pequeñas jeringuillas aplican un poquito de cebo que es atrayente y ellas llevan este alimento para poder compartirlo porque son muy generosas son muy altruistas como hemos visto en el hormiguero y compartir ese veneno con las que van a reventar todas ¿no? en el hormiguero pero ¿qué pasa? que eso tiene una serie de componentes que nos atraen a todas las especies de hormigas todas las hormigas como decía una compañera no se alimentan de lo mismo hay hormigas omnívoras pero hay hormigas para gustos colores ¿no? entonces hay que saber qué especie tenemos en casa primero y para eso pues habría que consultar a un especialista ¿no? a alguien que me manda una foto básicamente o si a ver la foto ¿cómo me la hace? que ahora hay móviles muy buenos ¿eh? que me mandan cada fotito y yo tú no eres experto de hormigas pues no la está viendo digo se ve una cosita ahí negra y tengo que decirle que yo que hay 300 especies en la península ibérica yo que sé lo que es eso me la tiene que enseñar más cerquita ¿no? o cógemela en un botecito para que yo la vea entonces es un remedio que sé que yo aconsejo ¿vale? pero es bastante nocivo ¿eh? un lengüetazo de un perro al veterinario en poco tiempo así que tened cuidado y otro es lo mismo que estabas diciendo tú ¿sabes? que las hormigas están en un sitio cuando encuentran comida cuando habitualmente encuentran comida si se pegan el tiempo suficiente sin comida pues dices apague y vámonos y se van a otro sitio entonces es un remedio en el cual las tienes que aburrir sin tener comida amiguitas de pan encima de la encimera el bote con la miel el bote con miel cuando rebosa un poquito la miel ¡puf! eso las vuelve locas entonces es complicado ¿eh? es complicado es muy complicado además ya sabéis que hay hormigas que tienen muchas reinas o tienen módulos diferentes repartidos por la casa estamos acabando con un módulo sin embargo siguen apareciendo y es porque tienen de la misma de otra colonia efectivamente hay gente que tapa los agujeros con silicona al tipo sale porque roen es un animal complejo de erradicar ¿sabes? complejo, complejo de erradicar depende de la especie hay un montón de remedios caseros ¿vale? el ajo bueno los polvitos estos azufrados que también pero el ajo va bien para alguna especie para otra estoy súper seguro que no ¿sabes? tengo algunos tengo algunas en la mente y que no y no es porque vuestra casa esté sucia ni mucho menos ¿eh? olvidaos eso de la cabeza no, no, para nada vuestra casa no está sucia simplemente que son animales pues muy oportunistas y que tienen que son muy eficaces a la hora de encontrar el alimento por la forma que tienen de comunicarse como hemos visto y todo eso ¿no? ¿cómo? ¿para las hormigas? pues mira esa metodología no sé si sería eficaz la verdad no he escuchado de nadie que la haya hecho sé que eso se utiliza con mosquitos ¿no? pues la verdad es que no sabría decirte pero mira me ha recordado una cosa que hice de forma accidental en mi casa y es que tenía un hormiguero que llevé a mi casa a las casas de mis padres perdón para enseñárselo a mi familia y bueno mi madre la pobrecita no tenía en mi casa como está en San Lucas la casa de mis padres está en San Lucas pues hay muchos mosquitos en verano pues mi madre con toda la buena fe del mundo enchufó un aparato de estos de olor en el enchufe y el hormiguero estaba relativamente cerca y vamos porque Damari mi mujer lo vio a tiempo ¿sabes? porque si no revienta el hormiguero entero y el hormiguero estaba dentro o sea me tranquilato estaban dentro todo tapado sellado pero empezaron a moverse de forma muy rara se notaba que le estaba afectando ¿no? lo cual me hace pensar si no es nocivo eso para nosotros también pero bueno eso es otro una cuña pero los que mata un bicho así dependiendo de la dosis puede matar un bicho así ¿sabes? oye, yo soy chiquitito pero que me entiendo gracias 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 gracias